¡Gabón! Hace algunas semanas Por desgracia no hemos podido participar En la final de la Champions Ni en la final de la Europa League Pero el Atleti sigue muy vivo Y los aficionados y socios del Atleti Siguen muy expectantes Ante el futuro Que nos espera A un Atleti Que desde luego ha tenido una temporada Bastante baja en cuanto a su rendimiento deportivo Aunque en la recta final Si que es verdad que estuvimos ciertamente cerca De conseguir la plaza europea Que por ejemplo hubiera equilibrado Las cuentas del Atleti Otro de los temas que preocupa y mucho A los aficionados Se habla tanto Que al final algunos hasta se confunden Con lo que pasa en la economía del Atleti No trataremos ni mucho menos de dar lecciones a nadie Pero el programa que tenemos esta noche Espero que sea lo suficientemente instructivo Para que ciertos tuiteros Que actúan o interactúan en las redes sociales Aclaren sus puntos de vista Con respecto a la economía del Atleti Hablaremos de fútbol Hablaremos del Atleti Antes de nada Si me gustaría felicitar Sorio Nak Al Bilbao Basket Por su ascenso Del Bilbao además Se ha hecho un programa especial hoy En directo desde el Ayuntamiento De Bilbao Homenaje del Ayuntamiento Para con el conjunto Del Bilbao Basket Del Retabet Bilbao Basket Y ahí tienen imágenes De lo que fue la fiesta Del fin de semana En Mirivilla Ante un pabellón Completamente lleno Para celebrar El ascenso Al ACB Ahí están Los hombres de negro Que insisto Han tenido También nuestro correspondiente homenaje Hoy A partir de las 7 de la tarde En un programa especial Que ha presentado Miguel Ángel Puente Acompañado Del Bismarck Por eso Mi felicitación Sorio Nak Al conjunto De negro Al equipo de Alex Monbrú Por su temporada Y por haber conseguido Deportivamente Llevar al equipo negro Hasta lo más alto Del baloncesto Nacional Dicho esto Y enseguida Saludo a los contertulios Que nos acompañan esta noche Les anuncio Va a estar Juanma Velasco Javier Beltrán Rafa Beato Y Javier Ortiz de Lazcano En Twitter ya nos han definido Como los atizadores En fin No tenemos Yo creo Yo por lo menos Les veo las caras a los cuatro Y no tienen mucha pinta De atizadores Pero bueno Habrá que respetar Lo que dice Twitter Que no siempre es verdad Que lo sepan Si me gustaría Hablar y brevemente Y enseguida Ya entramos en materia Para seguir hablando Del Atleti Y de lo que Lo que más nos importa Que es el tema deportivo Y lo que pueda pasar La próxima temporada Vamos a tratar de hablar Con ellos De los fichajes De los no fichajes De los hombres que llegarán De los que se han marchado De como se han marchado De todo esto Vamos a debatir Esta noche También queremos interactuar Con los que están en casa Con la gente que Se sienta al sofá A esta hora de la noche Se pone la cena Y disfruta de este programa en directo O lo hace a través Por ejemplo de Youtube Donde también tenemos Un canal en directo Para que nos puedan ver Desde cualquier parte del mundo Pero Si me gustaría Quitarle hierro A un asunto Que este fin de semana Ha tenido Cierta trascendencia Ya no solamente En las redes sociales Que como digo No hay que hacer Mucho caso a veces De lo que se cuenta en ellas Si no además También ha tenido Trascendencia En algunos medios De comunicación Incluso en la vida social Del Atleti Y es La destitución Del que hasta hace unos días Ha sido jefe de prensa Del conjunto Junto rojiblanco Que es esa persona Que está ahí en pantalla Pachisabier Fernández No debe de ser No debe de ser Ninguna tragedia El hecho De que un club Como el Atleti Prescinda De un jefe de prensa Porque históricamente No lo ha sido Porque para que este señor Entrase en el Atleti Alguien tuvo que Abandonar su puesto Porque en la historia Del club Ha habido muchos Jefes de prensa Recuerdo a Juan Carlos Lachaga Y no hubo Ninguna tragedia Porque Juan Carlos Lachaga Dejase La entidad rojiblanca O Borja Bilbao O Pache Alonso No debe de ser Ninguna tragedia Que un jefe de prensa Termine un trabajo Y la junta directiva Que en ese momento Controla a la entidad Prescinda de él No debe de ser Ninguna tragedia Ahora yo también Les digo Si yo soy Aitor Alisegui Y por un casual Me entero Que alguien Que va a estar A mi servicio En un departamento De comunicación Me llama descalza putas Pues ahí nos metemos Ya en el barro Pero Fíjense En las diferentes salidas Que en los últimos días Se está teniendo El Athletic Andoni Imaz Pertenece a un proyecto Con Joshua Rutia Andoni Imaz Se marcha No le invitan a salir Se marcha él Yo creo que en la vida Hay que tener dignidad Y decir Oye mira esto Esto no va conmigo Este proyecto Que ha entrado En Ibaigane No es mi proyecto No es mi estilo De comunicación Mi comunicación Era otra Y los aficionados Me dijeron que no Los socios del Athletic Que son los que Verdaderamente dirigen Los destinos del club No tendríamos que haber Llegado a este momento La vida hay que tener dignidad Dice miren Es que yo No es mi estilo De trabajo El que está haciendo Esta junta directiva Entonces me cojo Y me voy Pero no debe de ser Ninguna tragedia Y Si les preguntásemos A las paredes Ibaiganes Muchas cosas A lo mejor Muchos de los que Escriben en las redes A raíz de este tema En los últimos días Dirán A coño Va a tener razón Velasco A este medio Se le ha hecho mucho daño Pero no a este medio A ustedes Que son los que ponen La televisión Los que sintonizan Televisión Los que se sientan Cada día A ver el programa A este medio Ciertas personas Del departamento De comunicación Le han hecho mucho daño Yo no disfruto Cuando alguien Se queda sin trabajo Evidentemente que no Pero algunos Si disfrutan Cuando transmiten Al director general De nuestra casa Que estamos vetados A mi no se me ocurría Nunca disfrutar O Alegrarme Por Porque alguien Deje de estar en un trabajo Y se vaya al paro Nunca Pero insisto Algunos Si disfrutan Y enormemente Transmitiendo Por teléfono Y en una conversación Al director general De esta casa Que estábamos vetados A este medio Se le ha hecho Mucho daño Mucho daño Pero no a nosotros Repito A ustedes Que son los que Libremente eligen El canal Por el cual Quieren saber Que pasa Que pasa con el Atlético Y termino con este tema Porque no quiero Que hayan venido A perder el tiempo Los compañeros Y solamente Hacer referencia A Iñaki Williams Me parece lamentable Fuera de sitio Sancionable El me gusta Que el jugador Del Atlético Da A este comentario Que hace Un aficionado Del Atlético Este fin de semana Esto es lo que Escribe el aficionado Se confirma Que la prensa Bilbaína Está Al frente Del Atlético Después de casi Ocho años de guerra Contra la junta directiva Que les puso En el lugar Que les corresponde Correo Marca AS Telebilbao Y compañía Consiguen el control Informativo del club Javocha Tu trabajo Siempre será reconocido Bien A este comentario Que lo escribe Un tal Pizarra Surigorri Se conoce Que no tiene nombre Ni apellido Y menos fotografía A este comentario Que escribe Pizarra Surigorri Le da un me gusta Iñaki Williams Esto es grave Que un empleado Del club Como es Iñaki Williams Al servicio De una institución Diga que le gusta Lo que escribe Este aficionado Un aficionado Que deja entrever Que la junta directiva Actual Se ha vendido Ante los medios De comunicación Que ahí están expuestos Marca AS Telebilbao Y el Correo A mí me parece Tremendamente grave Que Iñaki Williams Se meta en este fregado Me parece perfecto Que le felicite Que le agradezca La labor Al jefe de prensa Me parece perfecto Eso es normal Han sido compañeros Pero de ahí A que el jugador Del atleti Ponga me gusta A una acusación Tan grave Como esta Hay un trecho Iñaki Williams Deja caer Que está conforme Con lo que pone Este muchacho O muchacha Diciendo que La junta directiva Actual Se ha vendido A la prensa Cosa que es Rigurosamente Falsa Por otro lado Me parece lamentable El control Que quieren tener Los jugadores En la institución Los jugadores Iñaki Se tienen que dedicar A jugar Los jugadores Se tienen que dedicar En tu caso A marcar goles No a juzgar A una junta directiva Este tuit Por ejemplo Es lo más normal Has trabajado Muchos años Con el jefe de prensa Hasta hace un rato Pachisavier Fernández Me parece perfecto Ejemplo de trabajo Dedicación Tú piensas eso Perfecto Gracias por todo Eso es lo normal Pero poner un me gusta Poner un me gusta A un comentario De un aficionado Dejando entrever Que tu junta directiva La que te paga Se ha vendido Me parece Tremendamente grave Pero ¿Por qué estoy sacando Esto a la luz? Porque esta es la situación Que tenemos ahora En el Athletic Un vestuario Que está cómodo Con el que hasta ahora Ha sido jefe de prensa Un vestuario Que es feliz Que no tiene mucha Presión de ningún tipo Y que en definitiva Se ha convertido En un grupo de amiguetes El departamento de comunicación Y los jugadores Que no hombre Que los jugadores Tienen que dedicarse A marcar goles A jugar Que estos temas Los tiene que gestionar La junta directiva De turno Que esté Y punto pelota En un instante Arrancamos esta noche Ducha Kit Cambio de bañera Por ducha En tan solo 8 horas En Ducha Kit Quitamos su vieja bañera Colocando un plato De ducha antideslizante Junto a una mampara De baño de marca En un día Y sin obras Ducha Kit Por solo 195 euros De entrada Y 12 cuotas De 150 Ducha Kit Empresa líder Del sector En Euskadi En Leyoa Carretera Del avanzado 90 Junto a Elíper Eroski En Bilbao Bomba sin borsa Instalación Venta Reparación Alquiler Y mantenimiento De equipos de bombeo Para profesionales Particulares Y comunidades Bombas de calefacción Sumergibles Y especiales Equipos de bombeo Piscinas Y accesorios Bomba sin borsa Más de 40 años A su servicio Materiales de construcción Buenavista 1800 metros cuadrados Con la mayor exposición De la zona En azulejos Mamparas Cabinas de hidromasaje Columnas de ducha Muebles de baño Y todo tipo de accesorios En general Siempre a los Mejores precios Del mercado Además Tenemos parking propio Y un completo Autoservicio De fontanería Materiales de construcción Buenavista En polígono El árbol Santurchi Junto a la entrada De la autopista Bueno Vamos a saludar A la gente Que nos acompaña Que son periodistas Afamados Conocidos Y sobre todo Tienen conocimiento Del atleti Porque viven Y conviven Diariamente Con la institución Juanma Velasco ¿Cómo estás? Opa Arrachadión ¿Qué tal? Diario marca Bueno ¿Qué has escrito hoy? Hoy Vamos a empezar diciendo Lo que has escrito Y lo que vas a escribir Esta noche ¿Qué has publicado hoy? ¿Qué quiero decir? Nada Porque vine a ir de vacaciones Bueno Imagínate Qué buena vida Maravilloso Bienvenido a casa Igual Gracias Javier Beltrán ¿Cómo estás? ¿Qué tal Edu? ¿Todo bien? Muy bien Perfecto Un poco triste supongo Con lo del Baraca Bueno Sí La verdad que el Hércules Era un equipazo Un equipazo Y no así Ha fallecido con las gotas puestas El Baracaldo Una lástima Pero han aguantado 38 jornadas En el cuarto puesto En el periodo de ascenso Y ha sido un mérito tremendo Tremendo Esperemos que el próximo año Pueda subir a segunda O pase una otra fase Bienvenido Beltrán Rafa Beato Radio Marca ¿Qué tal? Buenas noches Gabón ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Todo bien? Tres cosas tengo que decir Tres cosas Felicitar a Vilo Vázquez Por supuesto Porque tiene mucho mérito Alcanzar de nuevo La ACB Al poco de bajar No es tan sencillo Como parece Segundo Todavía no se me ha olvidado El disgusto del Sevilla Treti Ya te lo digo desde ahora Y tercero Saludos a los atizados Si somos atizadores Un saludo para los atizados Que sufran Bueno Un placer Bienvenido Rafa Beato De Radio Marca Y ahí está Javier Ortiz de Lazcano Del diario El Correo ¿Cómo estás Javi? Muy bien Bueno ¿Quieres saludar a alguien? No Bueno mira Aitor Aitor Al lío Que he estado tomando Algo con él ahora Hace un ratito Aitor Galarza No No quiero saludar a nadie La situación No La situación está No Estaba pensando en Paso de la gente Un recadito O algo así La situación De la tienda Que es Es decir Es este impasse Postemporada Y se van montando Pequeños tumultos Alrededor del club Que bueno Que habrá que analizar Bueno Vamos a empezar Quizás por Lo que El inicio del programa Se habla un poquito Del jefe de prensa Y es algo Que yo creo que hay que tratarlo Porque en definitiva Es el Es una figura Para nosotros importante Para los medios de comunicación Yo hago mi parecer Y no voy a darlo más Creo que todo el mundo sabe Lo que pienso Pero si me gustaría saber Vuestro parecer En torno a ese departamento De comunicación Que lógicamente No con jabocha O sin jabocha Ha pegado un giro De 180 grados Yo del departamento De comunicación Tú has dicho Jabocha Las faenas Que ha hecho Este medio de comunicación Yo no O has dicho Que ha hecho faenas En el que yo trabajo Y a mí personalmente También me he hecho algunas No voy a citar las mías Yo le he visto hacer cosas A compañeros Es decir Como No acreditarse O acreditarse Unas horas más tardes Y no dejarles entrar un partido Yo solo digo una cosa A nadie le gusta Que alguien vaya a la calle Pero Los cambios Se tienen que producir Menos cruz Es decir No hay puestos vitalicios Esto no es un ministerio En el que la gente es funcionaria Aquí la gente Entra y sale Y si De hecho El anterior jefe de prensa El jefe de prensa De Macua Lars Bermúdez Lars Bermúdez Duró un día Cuando rotia Y no hubo tragedia No hubo tragedia Y era normal que fuera Que saliera a la calle Es decir Era normal Con respecto a A la situación Del departamento de prensa De Atleti Hasta hace Poco tiempo El departamento de prensa De Atleti Era Probablemente Uno de los que peor Trataba de toda la liga A la gente Entre los compañeros Que íbamos al palco de prensa Hacíamos bromas Como del estilo De que el jefe de prensa De la real sociedad Pisaba más veces El palco de prensa De San Mamés Que el del Atleti Y eso era así Arconada Cada vez que venía De la real Se pasaba por ahí Al jefe de prensa Que ha salido ahora Pues se le veía Muy, muy, muy De vez en cuando Por ahí Yo digo que ese Fuera su trabajo Que no fuera su trabajo Pero así son las cosas Y con respecto a esto Insisto Es una faena Efectivamente Era una persona Muy trabajadora Pero los tiempos Son los tiempos Y una junta directiva Tiene derecho Un cargo de confianza Poder gente Que guste Y otra cosa Ha estado Durante la nueva junta directiva No lo han echado Al minuto de llegar Es decir Ha estado Durante un buen tiempo Viéndole cómo funcionaba Y su manera de trabajar La junta directiva Entiende que esa manera De trabajar No le vale Que quiere otra persona En ese sitio Pues bueno Pues esa es la vida Y el tema de Williams Por zanjar ya Ese primer tema De la noche de hoy Que Williams Se meta en un fregado De estos A mí La libertad de expresión Me gusta A mí que los jugadores Opinen Me gusta Pero También es verdad Que esto nos puede llevar A otras cosas Como que en las ruedas de prensa Se les pregunta a los jugadores Por la política de comunicación Porque claro Si ellos opinan Se les puede preguntar Yo solo me hago una pregunta ¿Qué pensaríamos? ¿Tú le has pagado algún sobre Al presidente actual? No Con lo cual Ni le pagaré Contigo no se ha vendido No Conmigo no Y con nadie se ha vendido Ni este Ni el anterior 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 Nadie Yo solo digo una cosa Sobre Gunas ¿Qué pensaríamos Si alguien Publica en Twitter Mañana Garitano Está vendido Al correo Al marca Al as Y a Televil Y hace Y a Televil Y hace las alinaciones Que dice Televil Y un jugador Le da un me gusta En esas cosas Ahora Insisto Yo creo que Me parece bien Que la gente opine Pero claro Opinar Te coloca Aunque luego Si vas a una rueda de prensa Te pueden preguntar ¿Por qué querías decir? Y tendrás que responder Ya A mi no se me ocurriría Por ejemplo En esta casa En Televil Poner a parir Al director general De mi empresa Y menos públicamente Si lo que pasa Es que los jugadores Tienen una voz Y un poder Que no tenemos Los trabajadores normales Los jugadores Ahora tienen voz Y eso es una cosa Que ha cambiado Rafa Beato Los jugadores Ya los conocemos Por lo menos A los que llevan Ya un tiempo Iñaki Williams Lleva ya un tiempo En el equipo Y ya sabemos Cómo se maneja Por la vida ¿No? Pues bueno Yo creo que nos sorprende A ti no te asusta Yo no creo Que nos vayamos a asustar Ahora por nada De lo que haga Iñaki Williams Bueno Acaba de ocurrir Un desgraciado Suceso Con otro futbolista Que se llama José Antonio Reyes Que iba cometiendo Un delito Con su coche Y bueno Y no pasa nada Supuesto delito No, no Supuesto no Conducir a 237 kilómetros Porque ahora dicen Que todavía no está confirmado Que habrá que esperar Al atestado Vale Pues en el caso De que fuera 237 Cosa que no nos extrañaría Absolutamente a nadie Pero bueno No pasa nada Oye Puede conducir lo que quiera Y hacer lo que le dé la gana Es un héroe ¿No? Porque ha fallecido Después de todo eso Pero bueno Yo de los futbolistas No espero nada No me sorprende Nada Y del fútbol Pues tampoco Bueno En el caso De nuestro compañero Pachi Xavier Fernández El hecho que destaca Es un poco Que había sobrevivido Un poco a toda A un montón de directivas Lleva 18 años En ese puesto ¿No? Y por eso Puede levantar Un poco más De revuelo Su salida ¿No? Pero Se han producido salidas ¿No? Cada vez que entraba Una directiva nueva Nombraba Un nuevo jefe de comunicación De prensa Vaya usted a saber ¿No? Pero bueno Desde aquí Mandarle un abrazo Y punto y final Y todos hemos tenido líos con él Líos muy gordos Pero muy gordos Muy gordos O sea Y tampoco pasa nada Y se han Se han pasado Y punto Y no se va a enterar nadie Yo no voy a contar Los líos que he tenido Con Jagocha Yo tampoco Pero quiero decir Que si tú dices Que has tenido líos muy gordos Con el departamento de comunicación Que se supone Que está para ayudar A los medios de comunicación No, no, no Se supone que está Para trabajar En favor del club No de los medios de comunicación Es decir Es un nexo ¿No? Entre el club Y los medios de comunicación Hay gente de prosa Que ayuda En los medios de comunicación Sí Se han dado caso Pero te quiero decir Que no era el caso Hay gente muy rara Por el mundo Jagocha Como le llamamos todos Siempre ha mirado Por el club Antes que por nosotros Pero eso está claro Y es así Y bueno Oye La pregunta Cada uno lo entiende Si se puede mirar Por el club Y a la vez Por los medios Pues no sé Habría que ir a Harvard Y estudiarlo A ver si se puede hacer Javi Yo creo Que quizás El hombre Los jugadores Tenían muy buena relación Con él Porque le servía Un poco de parapeto También Es verdad Que ha subido A 18 años En el cargo Que era un tío Muy trabajador Y que ha hecho Una función Yo creo que Mucho más mirando Para el club Que para los medios Yo la verdad Que no tiene ningún problema Más con él En absoluto Solo que Es verdad Que a veces Le pedíamos entrevistas Y ahí Si que a veces Le costaba un poco Solta las entrevistas Javi Pero un momento Ha salido un mensajero Diciendo que Hay una mesa De enemigos Del Atleti Por precisar Saludo a los atizados Y preciso también Que aquí Creo que Yo por lo menos Si hablo en mi nombre No soy enemigo del Atleti Saluda a los amigos Del Atleti Saludamos a los amigos Del Atleti Y a los enemigos Si los hubiera O hubiese Yo creo que lo de las cuentas De Twitter Estas enmascaradas No, no Hablaba de esto Yo de los tuiteros Sin nombre Para otro debate Pero bueno En cuanto a Jaoche Yo creo que Ya ha sobrevivido A 18 años Es verdad que Ha sobrevivido A presidentes A entrenadores A jugadores Y bueno Llega un momento Que ahora ha venido Otro director de comunicación Este caso En Ica Cuenca Y se quiere rodear De gente De su confianza entera Entonces Por eso este cambio Y cuanto a A lo de William Yo creo que al final Bueno Yo creo que el más Le da me gusta A la labor de De Jaoche A reconocimiento Que a los medios Quiero pensar eso Bueno Quiero pensar eso Igual soy generoso Demasiado generoso Quiero pensar eso Espera que te voy a poner El arito Un salto Pero creo que más Que Es verdad que vienen Varios medios Edu lo explica muy bien El mensaje De apoyo a Jabocha A mi me parece Oye Me parece muy bien Normal Y han estado con él Y es justo Que se la reconozca Y tal Pero lo otro Es un mensaje En el que le da me gusta A alguien Que le zumba Seriamente a la junta directiva Yo no creo Que Winneas piense eso Para nada A ver No solo Me gusta A alguien que le zumba A la junta directiva Es que yo no creo Que le zumba A la junta directiva Yo creo que se está Zumbando el mismo O sea Se está llamando Ignorante Directamente Dice Soy un ignorante He escrito esto Y soy un ignorante Porque Sabe Que eso es Imposible de sostener Como sabe Que es imposible de sostener Pues debería de ahorrárselo Y luego el que le pega Al me gusta Pues ya tiene dos cosas detrás Pero independientemente Lo ha comentado Entre Rafa o Javi No sé quién ha sido A mí que los padres Hagan lo que quieran Igual que lo pueda hacer El frutero de abajo de mi casa El panadero Que den las explicaciones Que quieran O lo que más le guste Respecto a Jabocha Y por no insistir En el tema Desde mi lado Al final El jefe de prensa En Atleti Con 18 años Se convierte En un cargo De confianza Y los cargos De confianza Cuando hay Direcciones Que funcionan Por votos Sean políticas O sean deportivas Estás expuesto A que te puedan Cortar la cabeza Y en este caso Pero tú eres consciente Que Jabocha No comparte En absoluto La comunicación Que se está llevando Ahora aquí en el club Es que No tiene nada que ver Radicalmente distinta Es un tema Que no he hablado con él Pero que estoy convencido Que no la comparte Porque durante mucho tiempo Ha estado haciendo Otra cosa En la que él se sentía Partícipe Y director De esa comunicación Director Incluso a veces Ejecutor Porque había Alguna cuestión Que seguro Que no era suya Claro Si tú has estado Siempre yendo Con la mano izquierda A todos los sitios Es difícil Que al día siguiente Sepas coger una cuchara Con la derecha Te va a costar Cierto Bueno Vamos a arrancar el programa Hablando de deportes Hablando de fútbol Y hablando de la De cómo Decía Rafa Beato No se me ha olvidado Todavía el acontecimiento Del Sánchez Pizjuar No se me ha olvidado Lo que pasó En el último compromiso De Liga en el Pizjuar Es que es un traspié Muy grave Gravísimo Imperdonable O sea Ese partido No lo puedes perder Nunca a la vida Nunca a la vida Puedes perder ese partido Porque en total Las cosas el Sevilla Tampoco quería ganar ese partido Quería entre comillas O sea Que le daba igual Ganar que empatar O sea Es que No es que no empate Es que le regalas El triunfo al Sevilla Y pierdes la posibilidad De ser séptimo En la temporada De jugar las previas De Europa League Y de estar en una posición Pues bastante Bastante meritoria Para cómo empezó la temporada Cómo se torció Hasta navidades Etcétera Etcétera Y es que es un partido Vamos Es que Yo creo que No sé Yo es de las cosas Más gordas que he visto Te lo juro de verdad O sea Es que Llevo muchos años en esto Y es que me parece increíble Que ese partido se pierda Lo raro que Teba Que está muy atento a esas cosas No haya visto Pero que no digo Que no digo por amaños Ni por nada No digo Que era un partido Que no digo Pero un partido No de maletines Pero sí de mirarte a la cara Y decir Oye Vamos a empatar O qué Empatamos Es que estaba condenado Al empate Ese partido Al empate A que no ganara ninguno Porque a los dos Le valía el empate O sea Es que esto Estaba más claro Que el agua Pero claro Perder la opción De ir a UEFA Le pones una pelota A uno delante de la raya Pues la tendrás que meter Es un fracaso Yo no digo que sea un fracaso No haber ido a la UEFA Porque tal y como estaba el año No es un fracaso Pero perder la opción De ir a la UEFA Con ese partido Es un fracaso Esos 90 minutos Son un fracaso máximo Porque es lo que dice Rafa Te valía empatar Pero te valía empatar Contra un equipo Que quería empatar Y que no hace nada Por empatar Incluso Ayer mismo Casualidad Porque tenía grabado Tenía en el ordenador Vi el segundo gol otra vez Sin quererlo O sea Es que Jesús Navas Con la portería vacía Y mirándolo allá En el campo Dice yo voy para el córner A ver que la meta al otro Y al que le cae Dice yo no la quiero La pega ese gol de refilón Y Yago que viene corriendo Que se ha hecho antes 50 metros para adelante 50 metros para atrás Llega La para Ya le queda el tercero Y dice Yo es que lo siento Ya no puedo más Y para mí Esos 90 minutos Son un fracaso máximo Yo creo que volaron Puntos antes también Al margen de ese partido Que es verdad Pero Valladolid por ejemplo Fue un desastre el partido Ahí se partieron Tres puntos Y ahora es verdad Que Valladolid se jugaba Nada más y nada menos Que el descenso Y el Sevilla evidentemente Sí pero puede ser más entendible Que pierdas contra el Valladolid Sí pero la sensación También no fue Te ganan bien Te gana bien el Valladolid No gana bien Pero en los últimos 10 minutos Por lo menos El Atlético estuvo Algo mejor Incluso pudo empatar Pero en Sevilla Si creo que estaba condenado Al empate Y no hubo forma ¿Tú también Denominarías esta temporada De fracaso? No yo denominaría De decepción quizás Más que fracaso De decepción Porque al final Igual la plantilla No da para más Es para quedar octava Pero es verdad Que el último empuje Ha faltado Yo sí califico La temporada de fracaso Yo si me pides Una nota Una a 10 Le doy un 3 Hay gente A la que se le puede dar A Garitano por ejemplo Se le puede dar Una nota alta Pero al cómputo De la plantilla Vamos a ver Este es un equipo Por sueldos De los jugadores Por presupuesto Por lo que es el club Por todo Este equipo Tiene que estar En Europa Y Has estado Hasta diciembre Peleando por no bajar Bueno es diciembre Hasta mediados De febrero Peleando por no bajar Luego está recuperado Y cuando ya tenía Su Europa en la mano Te has venido abajo A mí la temporada Y luego en la copa Por las circunstancias Que se dieron Porque el equipo estaba Con el agua al collo En la liga Hubo que tirar la copa Y se salió Contra el Sevilla Con un equipo De suplentes Que la eliminatoria Se pierde en San Mamés En 10 minutos Y luego Vas a llegar al Pijuán Y bueno Pues al gol de Gruceta No te da No te da tiempo De darle la vuelta A mí la temporada Me parece mala Vamos Yo le doy un 3 Insisto Una cosa es que a Garitano Le puedas decir Efectivamente usted Ha sacado no tanta Pero el cómputo Global de la plantilla En la temporada Mala Un 3 Hay que ponerse en Cuando nos llamas aquí A principio de temporada El primer parón Todos hablamos de Europa Equipo ilusionante Propuesta atrevida Un entrenador Con garantías Con una Pretendido además Por la Con unas Reminiscencias De discípulo De quien era Y todos hablamos Del objetivo De conseguir competición europea Y de hacer una buena temporada Si nos ponemos en la casilla De salida Claro Comparado eso Con lo que se ha visto A lo largo de la temporada Es una decepción tremenda Yo creo que es una temporada Bastante Bastante Mediocre Claro Las cosas se han torcido Es que parece que la temporada Se torció Y llegaron a Navidades En posición de descenso Porque por el santo advenimiento Es porque no has ganado No has ganado Los partidos Y los puntos Que tenías que tener Y te has metido Tú solo En ese Berenjenal Luego Afortunadamente El equipo ha salido De aquella manera Y tampoco Tengo para olvidar La visita a Getafe Y los días antes De esa visita a Getafe Donde el equipo estaba A seis puntos Del cuarto puesto Es que Europa Ha estado más barata Que nunca Pero es que estaba En bandeja O sea La han puesto en bandeja ¿Quién quiere? Y no hay que olvidar tampoco Igual La cervecera del Bernabéu Donde todos Se llevaban cervezas Y tú las pagaste Y no te tomaste ninguna A mí me da la impresión Que el equipo se desfondó Cuando tocó techo Y vio que estaba salvado Completamente Que estaba en una posición cómoda Y ya no tenía esa necesidad De ganar todos los partidos Como hasta ese momento Javi Esos mitos No, es que no quieren ir a Europa No Esos mitos Y además equivocados ¿No? ¿Pero qué pudo pasar? Yo creo que eso Que se desfondó el equipo En ese momento En cuanto a mucha balza Psicológicamente Tú has remado Hasta llegar a la orilla Muy fuerte además Porque la situación Era muy delicada Y cuando llegas al Zenit Un poco de la situación Que estás ahí cerca Incluso de Champions El equipo Se deja un poco llevar Inconscientemente No porque los jugadores Quieran ni mucho menos Pero otros rivales Que están más apremiados Que tú Te empiezan a ganar Incluso el Real Madrid Que ha perdido Contra otros rivales Que a ti también te gana Y se llegó al final Apretando quizás El español Por ejemplo La Real Otros que empezaron a apretar Y no te ha dado Para quedar séptimo Pero vamos Que los jugadores Quieren entrar a Europa Sumo que sí Percibirán jugar Unas eliminatorias Contra un equipo europeo Que un amistoso Digo yo Luego vamos a centrarnos En esta mesa En un debate Que desde luego Yo he estado leyendo Las redes sociales hoy Peco mucho de leerlas Y ya me dice mi mujer Que me estoy equivocando Que hay cosas más interesantes En la vida Pero es verdad Se han desarrollado Una serie de debates En torno a los sueldos A la clasificación europea A una serie de cosas Que creo que Va a resultar bonita La conversación Que vamos a tener Aquí los cinco En torno a ese tema Los sueldos de los jugadores Pero más concretamente Los sueldos del Atleti Los jugadores del Atleti Y todo viene Como consecuencia De algunas declaraciones Que hizo el presidente Del Atleti Este fin de semana En el diario El Correo Pero vamos a A ir por partes Porque la semana pasada En Radio Nervión Visitaba el programa El presidente del Atleti Y Toralisegui Entrevista que va a haber Íntegramente En diferido A partir de las 12 de la noche Aquí en esta casa Es decir Una vez que termine Esta tertulia Entraríamos con la entrevista Que Miguel Ángel Puente Hizo la semana pasada En Radio Nervión Al presidente del Atleti Y Toralisegui Pero Entre las muchas cosas De las que se habló En la sintonía De Radio Nervión Está esta Y es el tema De Fernando Llorente Y la decisión De la Junta Directiva Del Atleti De no ir A por Fernando Llorente En este mercado Que empieza ya Clínica Bilbao Más de 25 años contigo Más de 60.000 clientes Ya confían en nosotros Clínica Bilbao De total confianza Hablando de fichajes Llorente es una opción Real O la tienen descartada Yo creo que en este momento Hay nueves A las órdenes De Gaisca Suficientes Para trabajar Este verano Incluso Habrá competencia dura Por hacerse Con ese puesto Entonces podemos decir Que es una opción Completamente descartada Por parte del Atleti Y el fichaje De Fernando Llorente No veo sitio En la plantilla actual Con cuatro nueves Para Fernando Yo no le veo sitio En la plantilla actual Algunos hoy podrán dormir Tranquilos No se va a fichar A Fernando Llorente No hay posibilidades De fichar otro nueve Ahora Nuestro sueño Es que Cualquiera de estos cuatro nueves Siga mejorando Siga rompiendo Y por supuesto Que Williams Siga siendo Siga mejorando En ese trayecto Y siga sorprendiéndonos Ahí arriba Pero claro Yo quiero ver A Arich Al cien por cien Disfrutando De este deporte Quiero también ver A Villaliber En esta tercera oportunidad Se ha matado Se ha pegado Con Muchísimos rivales Para que alguien Le dé esta oportunidad Vamos a dejarle Que este verano Pelé por ese puesto Y yo se lo pedí En la firma Por lo menos En todo este verano Demuestra Que te lo tienen que quitar Que alguien te arranque Te arranque de las manos Lo que te has ganado En el terreno de juego En segunda B Tiene sitio Fernando Llorente En este equipo A mi me hace gracia La expresión que utiliza Que suele ser un nombre Muy franco Pero yo creo que aquí No dice Lo que piense Porque él dice No veo sitio En la plantilla actual A Fernando Llorente Yo creo que donde No ve sitio El presidente A Fernando Llorente Es en el club Me explico Es decir En la plantilla Evidentemente Llorente tiene sitio Es un señor Que acaba de jugar La final de la Champions Hace cuatro días En la plantilla Tiene sitio Otra cosa es que El club No le quiere fichar Por la controversia Que generó su salida Y la controversia Que podría provocar Su llegada Que es otro tema Mucho más discutible De momento no quiero Entrar a juzgarlo Pero decir Que no le ve sitio En la plantilla A mi me parece Que es falta La verdad Yo creo que Llorente Sito en la plantilla Lo tiene Hombre Le pregunta claramente Si se va a fichar Fernando Llorente Él no dice que no Él dice que no tiene sitio En la plantilla Porque hay cuatro delanteros Pero bueno El verano es muy largo O sea que bueno Creo que es un poco ambiguo ahí Lo que pasa es que A Llorente Imagino que lo sabéis todos A Llorente se le ha tocado Y además hace poco Lo que pasa es que El cisma que se quiere Que se monta es Se lo tocó en enero Y más adelante El cisma que se puede montar Es lo que frena Aparte de la Pero por qué no se dice Oye mira Es lo que dice Javier Lo tiré de Azcada ¿Tiene sitio en el equipo? Sí Lo que no tiene sitio Es en la institución ¿No? Por la controversia De una llegada De un jugador Según lo ve él Según lo ve La junta directiva Y algún sector del público Bueno Y su junta directiva Que son los que han ganado Las elecciones Y tienen que tomar Este tipo de decisiones Que para eso La gente les ha votado Pero ¿No tiene sitio en el equipo? Hombre Yo creo que sí Tendría sitio en el equipo Es como si me dices No sé Ollarzabal ¿Ficharía usted Ollarzabal? No tiene sitio en el equipo Porque ya tengo Seis jugadores de banda Y de Arramendi Tengo cinco centros Medios centros Pero claro Bueno yo es que soy muy De Ollarzabal Que me parece El mejor de la Real El gran fichaje Que se le escapó Entre las manos Al Atleti Pero entonces Dices Ollarzabal No porque tengo ya Seis jugadores de banda Hombre Ollarzabal siempre tiene sitio Ya Y si no tienes El haces Y si no tienes que lo haces De todas maneras Yo creo que La posibilidad De incorporar a Llorente Tiene varios Varios componentes O sea Que no tenga sitio En la plantilla Deportivamente Puede ser discutible Pero también hay que Manejar las variables De la De la controversia Que se iba a montar O sea Yo creo que No hace falta ser Un genio Para saber Que se podía montar Un Una Diatriba Bastante importante Que unos que sí Otros que no Y Y ver Perjudicado Pues el El entorno Y la Y la tranquilidad Y la paz social Que pueda haber En Bilbao ¿No? Otra cosa es Bueno Que ese es el motivo Porque no se le ficha Es decir La paz o bueno La junta directiva No le ficha por eso No por No por No por El sector Que no quiere Venga Es que hay que Hay que calibrar Mucho O sea No es tan grande Lo que pasa es que es muy ruidoso Y muy ofensivo Y generan odio al final Porque Cuando escribes Yo cuando escribo algo De Os pasará a vosotros Escribes algo De que dice Fernando Llorente Que habla Fernando Llorente Te empiezan a llover Críticas Porque sacas un artículo De Fernando Llorente Hablando O sea Con un odio Terrible Yo alucino Que no pasa con Ningún otro personaje Claro Eso lo traduces a esas almames Pero hay unos cuantos ruidosos Y hay bronca Y el atleti no puede permitirse Que sale a jugar su equipo Y que parezca que Juan Juega de casa Y la gente despistada Juanma Te mete tres goles el primer día Porque Ñego Martínez También dijo en su día Que no quería venir Raúl García Que si tal Y ahora son ídolos Y son los mejores del equipo O sea que Pero eso es lo que habrá valorado La Junta Habrá valorado que dice No podemos exponernos A arrancar de esa manera Otra cosa es que me digas Tiene otras ofertas Que eso es verdad Y cobra una pasta Esos son otros temas Pero por el cisma que se va a montar Pues yo creo que es una excusa Que yo no la entiendo Lo que es curioso Es que ahora se diga esto Y que sin embargo Se le haya llamado al jugador Se haya puesto en contacto Alguien del club con el jugador O con el entorno del jugador Hay otro problema también Vosotros lo habéis visto A Llorente Algún tipo de emoción Por poder volver a la Teti Cada vez que ha abierto la boca Vamos a ver El presidente ha pedido un gesto Siempre lo ha dicho En varias entrevistas En campaña Recuerdo Quiero un gesto De Fernando Llorente Que diga que Joder más gesto Que dijo en un día Están teniendo contrato Con el Tottenham Que le gustaría venir a mi loba Y regresar a la Teti Y regresar a casa Eso lo ha dicho él Con contrato de mi Con el Tottenham Yo más gesto que ese ¿Qué quieres que...? Él se remitía al club Lógicamente Se tiene que remitir al club Porque si lo hace un jugador De la Teti Lo mismo que dijo él Que montaría El aficionado medio ¿Qué va a decir? O sea, estás en la Teti Y quieres irte a Tottenham Y me jeta al revés No me pareció a mí Ningún tipo de emoción Aquellas palabras Es un tipo Es un tipo muy expresivo Evidentemente no va a decir No, no quiero volver nunca jamás O sea, claro Porque entonces ya se acabó la... Y acaba contrato el 30 de junio ¿Puede Rafa pasar factura? El tema gol Tenemos a Luriz Tenemos a Gullas ¿Tiene perdón al Tottenham Opción de... No, ya está Ya no es por la deputada La tenía hasta el 18 de mayo Aunque... Sí, 18 de mayo Bueno, en el aficionado Hasta el 15 de mayo también Aunque sí que es verdad Que podían... Bueno, que hay un interés Ahora parece ser De que se queden en Londres Pero, repito... Yo creo que va a volver a Italia ¿Va a perjudicar El hecho de que no venga Esta situación Este clima social Que tiene ahora mismo el Atleti Con respecto al tema de Llorente ¿Estamos pensando más En el clima Que se puede montar En torno a la llegada De este jugador Que en la necesidad deportiva Del equipo? Yo creo que la Junta Electiva Sí Yo... ¿Qué es más importante? Yo creo que En la balanza En la balanza Entre las causas Para traer a Llorente Y las causas Para no traerle Pesan más Las causas para no traerle Por considerar Que puede generar controversia Que puede generar Un mal clima social Que las causas Que la balanza Lo que puede aportar Llorente Ojo, Llorente también Lo decía Javier Es un jugador De 34 años Con una ficha Importante Es un finalista De Champions Acabó muy bien Acabó muy bien la temporada Quiero decir Que no vienen de clima Al revés Sí, exacto Acabó muy bien la temporada Y está en la situación En la que está Y es un jugador Además ahora La situación que ha generado Le ha generado Pues más interés De otros equipos Hay algún equipo italiano Algún entrado italiano Que ha estado con él Que lo quiere recuperar El Tottenham Le ha dicho que no Pero bueno Sí No descartaría En otras condiciones económicas Volver a intentar Tener algo de relación con él Evidentemente En la balanza El club pesa las dos cosas Y pone la paz social Por encima Del rendimiento deportivo Yo creo que nadie Es decir Llorente Si viene aquí Y no tiene una vergüenza ¿Jugaría el año que viene En el Atleti 25 partidos de titular? Pues parece Parece lógico pensar que sí Si todo va Si todo va normal Si eso es así El presidente En esas declaraciones Que acabamos de ir Ha hecho un ejercicio De vamos De funambulismo Por no decir Que ha mentido Descaradamente Porque vamos Me parece que lo que dice El presidente no lo siente O sea porque alude A cuestiones deportivas O hemos oído todos mal No lo siente Ah vale vale No lo siente O sea yo entiendo Que el presidente Tampoco lo entiendo Es decir Que tú te intereses Por un jugador Y que luego reniegues Y digas que no lo quieres Porque no tiene sentido Yo creo que ese escuda Que hay cuatro delanteros Ahora mismo Aparte que está también En Gruseta Que está en un Pero ¿Quién puede estar Al nivel de Llorente? Claro Williams Es que cuatro delanteros Siempre va a haber Cuatro delanteros Pero igual Algunos delanteros De esos va a cedido Eso para empezar Pero quiere decir De los cuatro Que nombra ¿Qué jugador puede estar A la altura de Llorente? Pregunto Yo creo que ninguno Aparte que el perfil De Llorente es muy distinto Aparte que Williams Puede jugar tranquilamente El próximo año En banda Y ya quitas uno ¿O no? Sí, sí A mí Williams rinde Mucho más en banda Por eso es una opinión Personal El problema que tenemos Y en este caso Digo, tenemos Todos los que seguimos El Atlético Con sensación De que quieres Que tu equipo Llegue lejos Es que estamos Acostumbrados A ver al mejor A Duriz Y al tener Al mejor A Duriz A la Duriz De los 18 goles Y tristemente La Duriz De los 18 goles No va a estar O sea Ese ya Ha desaparecido Y ahora hay que tirar De los que marque Williams Pero miras Lo que ha hecho este año Que ha hecho una buena temporada En cuanto a goles Pero no es un número Pero no es un número Entonces Llorente puede suplir Esas Esas faltas Es un número De 15 goles En una mala temporada De equipo Sí, sí, sí Pero lo que está claro Es que el presidente Después de lo que dijo El otro día En Radio Nervian Es imposible que fiche Llorente Sería un atropello ¿Cuántos ha metido este año Llorente? ¿Cuántos goles ha metido este año? Yo creo que 8 Me ha parecido ver el dato 8 Para los minutos Que han jugado muchos Si no juegan el Tottenham Pues será por algo Digo que no le ponen ¿Cuántos jugadores ha? Vamos a ver ¿Te vas a comparar El Tottenham Con el Athletic? No, no, no Con todo el cariño Y con todo lo que le queremos Al Athletic Dios me libre ¿Dónde está Henry Kane? Como tenga que solucionar Llorente Los problemas del Athletic Estamos apañados Con 34 años ¿Dónde está Henry Kane? ¿Cuál es el Henry Kane del Athletic? No, no Que digo Que como tenga que solucionar Llorente Los problemas del futuro De la delantera del Athletic Con 34 años Echar un cable igual sí ¿No? Vale Pues que venga a echar un cable Que no, no Que da igual Venga a echar un cable No te enfades Que venga a echar un cable No somos leitores deportivos A ver si va a venir a echar un cable Ya vino en diciembre a echar un cable Pero también Cuando le llamaron ¿Eh? Que ya vino en diciembre a echar un cable No pudo venir No pudo ¿Cómo va a venir? Si tenía Tenía contrato Y no Después de la lesión de Henry Kane No No le dejaron ¿No? Claro Ah Vale, vale Nada Es así ¿no? Qué pena No, no, no Si no es pena o no pena Es Y que el Athletic ha tenido interés Que no nos lo hemos inventado nosotros Que el Athletic se ha puesto en contacto Con el entorno del jugador Para que venga El Athletic Si ahora sueltan esta Haría bien en Mirar a otro sitio ¿A dónde? A sus problemas en ataque No se los va a solucionar Llorente Está claro Ni a Duriz tampoco Tampoco a Duriz Tampoco a Duriz Ni lo que decía Juan Manuel Velasco Ni los números de Williams Nos van a ayudar Es que El handicap que tiene El problema que tiene el Athletic de Caragol ahora Para mí es importante Porque no sabemos todavía Lo que va a ser Villalibre ¿no? Bueno Temos los números de Duriz Que ya no son los mismos Williams no marca los de Duriz Yo creo que Villalibre Si se le da minutos y confianza Puede ser un buen jugador En el Athletic En su entorno arropado Como está hasta ahora Ahora Hay que darle minutos Y eso a veces es difícil ¿no? Y tiene que buscar una forma diferente A jugar a cómo ha marcado los goles Han hecho 23 goles en el club de Atleti Además Tú vas a la web del club Y puedes ver los 23 goles de Villalibre De los 23 goles de Villalibre No ha habido ningún delantero de la Atleti Que haya tenido 17 situaciones Que le acaban gol Porque muchos de los goles Llegando con Íñigo Vicente Llegaba hasta dentro del área A un toque A un toque Y esos remates En primera división Son muy complicados No, pero tío Es un jugador con recursos Con velocidad Con fuerza Y se faja bien con los centrales Creo que es un jugador Pero que sería un sorpresón Que diese el rendimiento Que ha dado en segunda vez Lo diese en primera Ya, eso es imposible Yo con Villalibre A mí lo que me pasa es que Te da la sensación Que no sé a qué carta quedarte Yo recuerdo El primer Villalibre Que aparece en el primer equipo Con Valverde A mí me causa Muy buenas Cinco partidos buenos A mí Efectivamente Hice buenos partidos Luego Se va Yo creo que el club Se equivoca Probablemente Él también Con Soria dices Él Arrasate lo pide para Soria El último Los últimos ocho partidos Si no me equivoco Para que vaya conociendo Un poco el ambiente Luego vuelve aquí Arrasate lo quería Otra vez en Soria A mí Arrasate me parece Un entrenador fabuloso Para llevar a un chico de estos Lo quería otra vez en Soria Pero el atleti Se decidió Amor Rorto Decidió que se quedara Toda la pretemporada aquí Amor Rorto y Zyganda Luego Cuando lo ceden Lo ceden Ya prácticamente Con una temporada Para iniciarse Al Valladolid De Mata Y a partir de ahí En segunda La temporada En segunda Es mala En Valladolid Y en Lorca Donde va Es que cuando va a Lorca Está desahuciado El Lorca El Lorca de Fabri Que por cierto Habla maravillas de él Pese a que no jugó demasiado Y que el equipo Estaba ya desahuciado Creo que no fueron acertadas Las dos sesiones Quizás en otro equipo Que hubiera jugado más minutos Hubiera aprovechado Oye De Ken Alcotro No habla nadie Bueno Es un jugador Del primer equipo Ya Ha ido de más a menos Empezó yo creo que Participando más Luego Bajó un poco la participación También bajó la participación Porque llegó Porque regresó a Duriz Y le quitó el sitio Bueno Yo creo Te pones en el pellejo En los zapatos Como dicen los americanos Del director deportivo De la junta directiva Con a Duriz lesionado El equipo cerca del descenso Tocas la puerta de Llorente Pero no puede venir Hacía falta alguien para arriba Muy barato Era barato Y lo único que había en mano Lo más a mano que había Era él A mí me parece Me parece Una buena decisión Un buen fichaje Yo creo que un fichaje Sin riesgo Igual un poco largo En el tiempo Porque cuánto firmó Tres años Tres años Yo creo que el fichaje No tenía ningún riesgo Porque en caso de que al final No te sirva Lo cedes A un segunda Y bueno A foguearse Como otros que han ido cedidos Pero quiero decir Que la inversión era mínima Y en esa situación Como decía Javier Era una situación muy delicada Y de hecho A Javier Gómez También se le fichó Precisamente porque la excepción Era dedicada Se podía haber esperado Hasta junio Y ficharlo a junio gratis Para mi gusto Totalmente prescindible Su fichaje No ha aportado gran cosa Tampoco se esperaba más Porque claro Es un futbolista Que no ha tenido Ni participación En los equipos De donde ha estado Ni liga Extraordinaria Solo estamos con tres Bueno Pero es que Codro Igual que Llorente No van a solucionar Los problemas de ataque De la Teti Eso está absolutamente claro Lo que también Está absolutamente claro Si necesitas un delantero Hay un chaval Que también tiene 34 o 35 años Y ha metido Veintidantos goles En Polonia Pero lo que está Subitamente claro Es que Tutokayo Rafa Alcorta Quería un 9 Quería un 9 Y quería el 9 Del que estamos hablando Que es el que Va a asumir La responsabilidad Del trabajo bien hecho O el trabajo mal hecho Pero me da la sensación Que ha habido un choque De trenes hay Entre la dirección deportiva Y la junta directiva Yo creo que Alcorta Defiende el fichaje De Llorente Alcorta La logística Al público Alcorta ha dicho Que Llorente Es un buen delantero Otra cosa es que No se pueda Por circunstancia Como os hablo antes Oye Tú hablabas De que el verano Es largo El nombre de Williams Está un día sí Un día no En los periódicos Supongo que Con muchos intereses Por medio Porque hay muchos intereses También tengo aquí Yo los intereses De Williams En algunos mensajes Pero ¿Qué pasa? ¿Se lo pueden llevar? ¿Esto es real? Hay preocupación En el club ¿Es un bulo? No, no es un bulo Hombre, antes salía Con el anterior presidente Sabíamos que O la cláusula O nada Bueno y ahora también ¿Ah sí? Sí Hay preocupación Yo creo que sí Sin duda Hay preocupación En la directiva ¿Cuándo ha dicho El presidente Que aquí no va a vender No va a negociar Por ningún jugador? Cuando ha vendido Por debajo De la cláusula Es decir Al final No se ha dado el caso ¿No? No se ha dado el caso Pero bueno Vamos a ver En el mes de enero Yo creo que ha dicho Claro Ha dicho que cláusula Bueno Yo creo que También ha dicho Que Llorente No le van a fichar Porque hay cuatro nueves Y por lo visto Es por la otra cosa A ver Yo creo que Preocupación en el club Sería De que El verano es largo Exactamente Y algún equipo Al final Pueda pagar la cláusula Y eso es evidente Lo que está claro Que luego se produzca o no Lo que está claro Es que hay preocupación Mucha Mucha Sí Porque este chico Que está aquí Se puede ir en verano Es el jugador Con más provisión del equipo En la Premier Con mucha diferencia Y hay preocupación Claro Porque es Lo que pasa Que es verdad Que si alguien Quiere venir a fichar Añaki Williams El 1 de julio 88 millones Sube a 88 millones Pero también es verdad Que los movimientos De Real Madrid Chelsea Tottenham Liverpool Manchester Bayern Incluso Van a ser los que condicionen El movimiento de jugadores Unos se van Otros llegan Incluso Italia Tipo Kepa Lo que pasó con Kepa En Inglaterra Ten en cuenta la pasta que hay Incluso en Italia Más que en España En España no creo que Que hay ningún equipo Que pague ese dinero Bueno en Italia Me extrañaría Que alguien pague 90 millones por Williams El problema de Williams Juanma Es que si Williams Finalmente Se marcha O alguien lo compra Y se lo llevan El estropicio Porque ya hablábamos De estropicio De los goles Que le faltan a Duri El único Con garantías Que te puede marcar Trece goles Se te va Y si que es un estropicio Te machaca Te machaca O sea Si Williams Este verano Sale O bien por su cláusula O bien porque lo venden Por debajo de su cláusula Pero porque sale él Y dice Señores yo me quiero marchar Me podéis negociar Que ya te metes En un marrón guapo El jugador se mete en un marrón Entonces te vas obligado A negociar la salida Si pasase Cualquiera de esos dos supuestos A la Titi Le deja En paños menores Tampoco veo yo La opción real De que a día de hoy Salvo que haya muchos bailes De equipos Nadie venga A negociar Un contrato de 80 millones Por Williams Y hay otro Problema añadido Para el Atleti Que es que Realmente Alguien O algún entorno De algún club Deje caer Por cuanto lo venderíais Y eso se utilice Para el Toc-toc Que hay de lo mío Que me quieren estos O sea Yo me quedaría aquí Y me pueden subir un poco Eso sí que sería Matar al Atleti Si de repente El Atleti Ahora tiene que renegociar Contratos de sus jugadores Porque Dicen que se pueden marchar Y que les van a dar Mucho dinero por ahí Eso sí que Eso sí que te ha matado Casi tanto Como perder al jugador Yo creo que esta junta Directiva No va a renegociar Con ningún jugador No va a renegociar No, en absoluto Digo que si alguien Quiere al Williams Tendrá que pagar Los 84 ahora O los 88 Julio Este tipo de actuaciones Se toman Urrutia por ejemplo Urrutia lo ha demostrado Por activa Por pasiva Exacto, sí Pero la primera vez Que lo dijo Fue con Javi Martínez Urrutia no llegó No ganó las elecciones Diciendo cláusula o nada No, no Cuando se encontró Con el problema De que Javi Martínez Se quería ir Dijo O 40 millones O usted no se va Y a partir de ahí Tampoco Rafa ha habido En la historia de la Tierra Tampoco ha habido Muchas ocasiones En las que Se haya tenido que negociar Yo creo que en la era Urrutia es cuando empezaron A venir con el taco Como dice Williams Cuando se ha movido Más dinero Con las televisiones Con los Esa ha sido la época Del taco Yo recuerdo a Caranca Que pagaron 2.000 millones De pesetas entonces Pero tampoco Mucho más A Duriz A Duriz Pero a Duriz Era muy poco dinero No era tampoco No, a Duriz Se vendió Se vendió Sí, pero tampoco Y sí que es verdad Que a Duriz En aquel momento No era el a Duriz De hace dos años No, de hecho A Duriz Aquella pretemporada Era la pretemporada En la que Caparrol Le quería dar Bola a Llorente Y tal Y las pintas Que da la pretemporada Es que no iba No iba a jugar mucho Que el que iba a ser titular Era Era Llorente En una situación económica Mala el club Lo vendieron Al Mallorca Luego pasó La del Mallorca De que Pagó la mitad De la mitad Bueno, al final Acabó pagando la mitad Si no me equivoco 12 millones y medio Sí, creo que Concurso Concurso y tal Williams Williams 88 millones El fútbol Cada vez está más loco Nadie pensaba Lo de Quepa Nadie pensaba Lo de Quepa Pero Quepa tenía Un aval bueno Que lo había querido Florentino Y eso Le da valor A un portero Y Y que es un portero Un porterazo Y que es un porterazo Estamos hablando De un delantero Que mete goles Creo que están Por encima de los porteros Los delanteros Todavía Sí, pero Pero Williams Todavía no está En el sitio En el que está Quepa En su puesto Ni de lejos Yo creo que Quepa Es uno de los Cinco o diez mejores porteros Del mundo Y Guineas no es Uno de los cinco o diez Mejores delanteros Del mundo También es verdad Que efectivamente Que se paga más Por el delantero Que por el portero Ya 88 millones Es una cantidad Al alcance Pero bueno ¿Os parecería justo Que llame a la puerta Como dice Williams Del presidente Pidiendo más? Hombre, yo creo que los contratos Están para cumplirlos Y si hay un contrato firmado Hay que cumplirlo Si alguien viene con la cláusula ¿Qué? Pero quiero decir Que diga Williams Oye, yo quiero más pasta Yo creo que no es cuestión Yo creo que esta junta directiva No puede subir mucho Más la masa salarial De hecho Los pasos de la junta directiva Son para avanzar Yo creo que ya no es cuestión Y habéis hablado Del portero de Quepa ¿Cuál es vuestro portero Uno a uno De la próxima temporada En el primer equipo En el Atleti? Yo tengo que decidir Ya no, Simón ¿Quién es tu portero? Me da igual Me da absolutamente igual O sea Como diría Ziganda Voy a jugar con uno Ernesto lo decía mucho Yo voy a jugar con uno Me da igual Uno voy a poner Cualquiera O sea Que se lo gane En los entrenamientos Me da absolutamente igual Yo sería partidario De alterrarlos ¿Alternarlos? Para medio tiempo No, depende De hecho Alberto lo hizo Y me parece que tienes A los dos En este caso Los dos concentrados Los dos activos Y si no Si uno lo dejas Al banquillo Permanentemente Puede haber problemas Rafa Beato ¿Quién es tu portero? Yo creo que uno De los principales Errores que cometió Eduardo Berizo Fue cambiar de portero Cuando se recuperó Yago Arrerín Tu portero Es un ahí Seguro ¿Y Javier Ortirio Azcano? Bueno Son decisiones del entrador Que es el que tiene que decir Quién va a poner Yo lo que creo que va a pasar Es que la temporada Va a empezar de titular Porque acabó La pasada temporada de titular Y yo creo que va a empezar Puñeta Que el club no tiene Una Liga Europa Para dar a A otro portero Tiene copa Pero Tiene copa Pero la copa Se queda muy escasa La copa Ojalá sea larga Pero es tarde Es que yo creo que Si tienes dos porteros de garantías Yo no sé por qué El entrador no Otra cosa Yo creo que tienes que apostar por uno Bueno De hecho Los entrenadores Rotan poco Hasta los laterales izquierdos Tú tienes dos laterales izquierdos Otra derecha Y por si La mayoría De los porteros son reales Son reacios Al cambio de los porteros En la portería Cambian otras posiciones Por la portería Por lo que sea No Yo creo que si Están a buen nivel los dos ¿Por qué no? Ahora la decisión Vamos a ver Hasta ahora ha apostado más Por Desde luego Gaisca Gritanio En cuanto vino ha apostado Por Iago Arrani Por Unai Simón Sí, además Unai Simón este año Tiene Tiene otro factor en contra Que es que se incorpora Más tarde Por la sub-21 Se incorpora con la temporada Y en marcha La pretemporada Y en marcha Con lo cual Pues bueno Para él es 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 más perjudicial Y además este año Vamos a vivir otra circunstancia Este año el primer equipo Va a ver Lo que no ha habido nunca Tres porteros O lo que no ha habido nunca Lo que no ha habido en Bueno Cuatro O cuatro Bueno yo creo que De ahí se irá cedido Sí pero Digo en la pretemporada En pretemporada Cuatro Bueno digo que no ha habido Tres porteros en el primer equipo No ha habido nunca No ha habido tanto tiempo No porque No hace mucho con Valverde Estaban Estaban tres Estaban tres Con Vendilíbar Si le gustaba tener Tres también Ahí entramos Que le gustan Tres Volvemos a los tres porteros Porque el chico Navarro Viene para quedarse Con el primer equipo O para guardar Con el final Yo creo que van a estar Un poco a caballo Me parece que pasa de No nos viene a quedarse Con el primer equipo Los porteros puedes tener Hasta 25 años Bueno vamos a A irnos al teléfono Que tenemos una llamada Antes de nada Yo creo que cualquier época Del año es buena Para hacer un cambio De ventanas No tenga ninguna duda En verano Porque hace calor fuera Y no quieres que entre dentro el calor En invierno porque hace frío Y tampoco quieres que el frío Entre en tu casa Por eso lo más recomendable Es ponerte en manos De la empresa Euskal Ventanas Empresa de aquí Cita en la carretera De la avanzada 90 En Leyoa Donde encontrarás Las mejores ventanas del mercado Y sobre todo La mejor economía Máximo ahorro En dinero y energía Y aislamiento técnico Insuperable Con Euskal Ventanas Ahí tenéis el presupuesto Formulario presupuesto online Ponéis las medidas De lo que queréis De las ventanas que queréis Y os llega directamente A vuestro correo El presupuesto más ajustado En el cambio De las nuevas ventanas Como siempre Con Euskal Ventanas Una empresa De Champions Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Tu nombre? Vicente Dinos Vicente Bueno Yo creo que Cuando una persona Lleva 18 años En un club Será por algo Digo yo lo sé Que no ha estado Con un rutio De 18 años Será por algo Y lo que voy a decir Lo voy a decir Porque lo pienso Y yo como digo Las cosas que pienso Yo creo que Jabucha Molestaba más Por las ideas políticas Que tenía Que por otra cosa Y segundo Quiero decir Que si esta junta directiva Y este presidente Y todos los que rodean La secretaria auténtica No van a por Llorente Porque tienen miedo A lo que diga El público de Zapamés Me parece que son Unos cobardes Si tú has decidido Ir a por un jugador Y luego estás esperando A lo que diga El público de Zapamés El rubro Y no vas A mí me parece Que son unos cobardes Es mi opinión Te contesto A mí el hecho De que Jabocha Tenga buenas ideas políticas Me parece irrespetable No lo digo por ti 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 Yo creo que ninguno De la mesa Juzga a Jabocha Se refiere a la junta directiva ¿No? A la junta directiva No, no, no Me refiero a algún periodista Que por ejemplo Hombre, hubo una movida Entre Jabocha y John Rivas ¿O no os acordáis? Sí Bueno, Jabocha Ha tenido movidas con muchos ¿Eh? Yo no quiero meterme Yo digo que ha molestado Su ideas políticas Yo no lo digo El que se quiera por el digo Que se ve por el oído Sin más Pero yo repito eso A este chico Las ideas que tiene Pues no caigan en algún sitio Y ya está Sin más Yo es que tampoco entiendo mucho ¿Qué tendrán que ver Las ideas políticas Para el desarrollo profesional? Ah, güey Que no tiene que ver Sí, sí tiene que ver Con esa regla de tres Vicente, tú no podías intervenir En este programa ¿Por qué? Por tus ideas políticas A ver, no me pongas No, no me pongas ese ejemplo No estoy de acuerdo No, no Yo no, no Eso es muy diferente Eso es muy diferente Yo digo que Jabocha Ha estado 18 años En el atleti Pero que alguna gente Pues por sus ideas políticas Que no me ha quedado bien nunca Ni con Arrate Ni con el otro Ni con el otro Ni con el otro Y sin más Hay que tener un ciclo De acuerdo Pero, joder 18 años en un club Pues algo será Digo yo Pero lo que haya bien Es mi opinión Sin más No, bueno Yo Vicente, una grazo Sí, no Es su opinión Y es una opinión Respectable Como no podría ser De otra manera Desde luego Yo creo que Es decir En este país Hemos convivido gente Con muy distintas ideas políticas Durante muchos años Y ha habido años En los que Tener ideas políticas distintas Era especialmente duro En determinadas situaciones Y según qué tipo de ideas fueran Por tanto También es verdad Que el Atlético Ha sido un ámbito En el que eso quedaba Aunque cada uno Tenía sus ideas políticas O tiene sus ideas políticas Quedaba un poco al margen Yo no creo Que el problema De Jabocha Con los medios de comunicación Haya sido Las ideas políticas Yo creo que ha sido La manera de gestionar La manera de organizar Yo creo que Él pecó De atribuirse demasiado poder O se le dio demasiado poder Y eso generó muchas fricciones Era la manera de organizar Y la manera de llevar todo Y esta junta directiva Tiene otro tipo de club Otro tipo de comunicación Y ahí Jabocha no entra Es decir Es como si me dices No Es que tengo un delantero Tengo Estamos hablando de Llorente Tengo a Llorente De delantero centro Pero me viene un entrenador Que quiere que el delantero centro Juegue al pie Que me haga paredes Y que haga regates Pues Llorente no le vale Tendrá que coger a Llorente Y decirle Oiga A usted lo hemos formado En la cantera En el caso que no se hubiera ido Lo hemos tenido 18 años Aquí en el primer equipo Y lo tenemos que sacar Porque así es la vida La gente viene y se va Esto no es un ministerio La gente no es funcionaria Para toda la vida Hombre es funcionario Y el que es funcionario Hace unas oposiciones Exacto Y aquí no hay oposiciones Y aquí no hay oposiciones Que va a dar Claro Bueno En fin ¿Ago se entra en una En una campaña electoral? Sí, sí 2001 Con Javier Uriá Bueno Vamos a pasar a un tema Que a mí me parece muy interesante Y que yo creo que viene generado Por la entrevista Que la has hecho al presidente Este fin de semana No, Robert Bassi Que el compañero le dice Robert Bassi Bien El correo El correo Pero si es que es Algo tiene que ver Con esa entrevista En la que Se está hablando ya De topes salariales Se está hablando De la que La posibilidad de no entrar En Europa Supone un coste importante Económico para el club Algunos ya Divagan Diciendo que Que este es el problema Que hemos tenido O que vamos a tener Por haber elegido A esta junta directiva Que el tema de los avales Que el tema Del tope salarial Que el déficit Si no entramos en Europa Todo esto se va complicando Es verdad Es para estar tranquilos Efectivamente El presidente lo dice Y lo dice así Que si Que si no hay Que si no hay Europa El club Cada año Cierra los ejercicios Con déficit Esto hubiera pasado igual Te pregunto Javier Ortiz ¿Esto hubiera pasado Esta situación Que apunta el presidente De la atleta Y que hubiera pasado igual Con Alberto Uribe Echevarría O hubiera variado La misma De hecho Son los que son Que los números Son los que son De hecho El presupuesto Que se va a cerrar El próximo 30 de junio Lo aprueba La junta directiva Todavía De Yosu Rutia Y la junta directiva De Yosu Rutia Aproba un presupuesto En el que Los números El superávit Previsto Para este año Son 60 millones de euros 60 millones de euros Cuando te has metido 80 millones de euros Por Kepa Porque Kepa se va El 13 de agosto O una cosa así O el día de agosto Es decir Los 80 millones de Kepa Van todos a este ejercicio ¿Qué quiere decir con esto? Que si no hubiera sido Porque Kepa se va El 13 de agosto El atleti este año Hubiera presentado Menos 20 millones Con un presupuesto Hecho por la junta directiva De Yosu Rutia Es decir Este año hubiera perdido 20 millones El año que viene Sin Europa Se supone Que hubiera perdido Lo mismo ¿Quiere decir esto Javier Ortiz y Lazcano Que si no llegan a venir A por Lapor A por Kepa A por Javi Martínez A por Ander Herrera Este club estaría ¿Este club estaría en la más Absoluta ruina? Hombre Tanto como en la más Absoluta ruina Vamos a ver Si no se hubiera He cobrado el dinero Meterle mano Me dice un entrenador de fútbol Por Phil Por Phil Por Phil Alguien habla claro El Atleti Sobre todo los principales Los 4 o 5 principales Han encarecido mucho La plantilla Luego hay amortización de fichajes También Yo no estoy de acuerdo En eso En que hay jugadores Que han encarecido la plantilla Para mí No son los 4 o 5 Que han encarecido la plantilla Lo que encarece la plantilla En el Atleti Son Con todos los respetos Para ellos La clase baja De los jugadores Esos son los que encarecen Porque en los clubes de fútbol Igual que en todos los sitios Si hay un tío Que te mete 25 goles Y quieres que quedártelo Le pagas una pasta Pero de repente Que haya alguien Que a Diego Martínez Que a Muni Y que a Williams Tienes que pagarles Pero que de repente Hay uno que viene De un atleti Y dice Me llaman de aquí Un kilo ¿Cómo que un kilo? Y le dan un kilo Hablas de un jugador O de Puzcuano Sí Y eso es Esa es la operación Más despropósito Que se ha hecho en este club En los últimos 55 años Nola Escobain Nola Escobain Y no digo que Nola Escobain No llegue en el futuro Pero a un futbolista Que viene de Viral Atleti Que ha jugado Tres ratos en primera división No puedes ponerle En un escalón salarial Que tiene por debajo A gente que estaba El año pasado en la plantilla Que ha jugado partidos Sí, pero te voy a hacer Una explicación a ello ¿Que le querían llevar? La Real Sociedad Ponía los 8 millones Que tenía en ese momento De la cláusula ¿Y que le ponía Una pistola en la cabeza Al chaval? Pues que le ponga Los 8 millones Y diga Oye, mira El club consideró Que era un jugador de futuro Y que había que renovarle Y si no La Real se iba por 8 millones Y eso encarece El club lo consideró Berizzo Que le sacó Tres ratos luego El club en ese momento Estaba Berizzo de entrenador Lógicamente Ya ¿Sabes el problema? Que con operaciones como esas A ver si Berizzo Le va a poner el sueldo Ahora a los jugadores Pero el sueldo no Pero él lo quería Lo quería y el club lo quería Claro Y por eso hay que darle Un pastizad Yo no digo lo que haya que darle Yo digo que en ese momento Las circunstancias fueron esas Aquí el problema ¿Cuántos clubes vienen Y paga las cláusulas? En este caso Si quería pagar las cláusulas Aquí el problema Es tres partidos buenos ¿Qué hay de lo mío? Bueno Toma Nadie levanta la mano Cuando Antonio Parada es mala Eso sería Claro Yo Estoy mucho con lo que dice Juanma Velasco Es decir Sí que es cierto Que a un Muñaín A un Williams A un Yuri Son jugadores Que pueden venirte A llamar a la puerta Y llevártelos Y entiendo que hay que pagarles Para que tengan cláusulas altas Pero con todos mis respetos Hay jugadores en el Atleti Que no jugarían En ningún club De primera división Pero eso es por la filosofía Edu Pero son jugadores Que a lo mejor Están cobrando Millón y medio o dos Y hay algún problema Es decir Hay dos renovaciones Que se hacen antes de diciembre Que son las de Valenciaga Y Oscar de Marcos ¿Alguno de vosotros Pensáis que eran Renovaciones necesarias? Había tiempo para hacerlas Hombre Había tiempo Y había A la vuelta a la esquina Una nueva directiva ¿Alguien puede pensar Javier Ortillo de Azcano Que Valenciaga Y de Marcos Iban a tener ofertas En este mercado Ahora? No, no No que no Y hay una cosa Que se llama Dejar que el que venga Detrás tuyo decida Es decir El señor Rutia Se iba Y venía Una junta directiva O bien continuista Que era la de Uribe Echevarría O bien totalmente distinta Que era la actual Bueno pues Tanto Uribe Echevarría Como Uribe Echevarría Y además No nos olvidemos Que el índice Lo que está poniendo En el acento Es en que La masa salarial Del club Es muy alta Y que esta masa salarial No se puede soportar Sin Europa Es decir Yo creo que hay Muchas decisiones Que se están tomando Estas cosas Se están valorando No pero se está diciendo No es que se está jugando El aval El presidente Bueno el aval Por eso está diciendo Estas cosas No vamos a ver El aval El aval La gente Que la gente no se equivoque El aval Se computa a los cuatro años Es decir Nadie le va a ejecutar El aval El 1 de julio Es decir El aval Eso es un marresta Si él Para empezar esta temporada Además Hay que ver Que pasa con el Con el famoso Si el ejercicio Puede ser partido O no partido No no es partido ya Bueno No Eso puede tener Un recorrido legal El presidente Pero mire No creo que nadie Tenga No No Pues hay que enfrentar Una situación así Quiero decir Que hay alguien de fuera Que diga Oiga lo que están haciendo En el atleti No está bien No pero no Un recorrido legal Ellos tienen Tienen el reconocimiento De la liga de fútbol profesional En el que El ejercicio es continuo No va a ser el patio Exacto Con lo cual Si eso es así Ya empiezan con más 60 Ya no hay peligro Ya empiezan con más 60 Eso es Y a partir de ahí Vamos a hacer la cuenta Los próximos tres años Y cuando te vayas Y cuando te vayas Se hace el sumar resta Y a ver como queda Entonces bueno Pero la ejecución de aval No va a ser el mes que viene Es más El próximo año Reducen el aval El próximo año Probablemente no avalen Claro O sea que en ese aspecto No hay ningún problema Lo que sí parece Es que el presidente Tiene esa idea De querer reducir los sueldos O pagar En base a objetivos Que también es una opción Que me parece muy correcta Es decir Ustedes llegan a Europa Ganan lo que me están pidiendo Si no Es que la opción Que va a dar Y que están dando Como club Es Tú Si quieres ganar tres Vas a ganarlos Pero vas a ganarlos Haciendo que el club Consiga ese dinero Para pagarte O sea Y el Atlético Por ejemplo Está en operaciones Ahora Está metido en operaciones De intentar conseguir Un jugador de banda Y claro Como hay dinero Son muchos los que preguntan Por el tema de Clubes Sí ¿Cuánto? Y el club dice De momento está diciendo Es muy caro Y está diciendo Es muy caro ¿Qué jugador es? No te puedo decir el nombre Es muy caro Es muy caro ¿Lo publicas mañana? No Es muy caro Para una cantidad Que puedes decir Es irrisoria Esto se puede pagar Sin problemas Pero Tú no puedes presentarte En el vestuario A pedir a los futbolistas Un compromiso A la hora de negociar contratos Y tirarte al por el primero Que pasa por ahí Vas a pagar Lo que consideras ¿Javi? Bueno Yo creo que Evidentemente A la hora de fichar ahora Sí que van a tener Bastante más austeridad ¿No? Parece que hay tanto dinero en caja Pero si no estás en Europa Hay menos inversiones Y en ese sentido Por ejemplo El tema de Fernando Valente Claro tiene un sueldo muy alto Y eso Asumirlo Pues sería complicado Pero es verdad Que yo creo que en verano Va a haber alguna operación Pero una operación Por bueno Se considera que Apuntará el equipo Aunque ahora mismo Hay 33 jugadores Creo que Berenguer Es el jugador Que más interesa ahora mismo Otra cosa es que La operación es cara Bueno Vamos a irnos al teléfono En seguida Pero antes Nos vamos hasta el Alto de Necuri Allí nos espera En Ecomoro Que es asesor comercial De Volvo Carvagen En el Alto de Necuri Y nos va a presentar El nuevo Volvo V60 Premium Edition Un vehículo familiar Deportivo Con unas sensaciones Extraordinarias Y un exclusivo diseño Un 5 puertas Que nos espera En Carvagen En el Alto de Necuri Hola Soy En Ecomoro Asesor comercial De Volvo Carvagen Y hoy quería presentaros El nuevo Volvo V60 Premium Edition El nuevo Volvo V60 Es el más desatil El que tiene La mayor capacidad En su gama E incorpora La última tecnología De Volvo Por tan solo 30.999 euros Estáis todos invitados A realizar Una prueba de conducción Del nuevo Volvo V60 En Volvo Carvagen En el Alto de Necuri Venga, tenemos Alguien al teléfono Buenas noches Buenas noches Soy Amaya Amaya, cuéntanos A ver ¿Me podéis explicar Cómo puede ser Que hace Más o menos Un mes El señor Aitore le dice Y dijo Que este club Estaba O sea Tenía presupuesto Como para poder Contratar a Javi Martínez Y a Herrera Y ahora resulta Que quiere bajar Los sueldos A los jugadores Que tenemos ¿Qué pensaba? ¿Pagar con chapas Con iturris A los que vendrían? Porque es que O sea Este señor Están diciendo Una cosa Y la contraria Yo no sé Yo no lo entiendo Así Son distintos temas Una cosa es pagar Y otra cosa es fichar Bueno, fichar Fichar es pagar una pasta Y esos señores Iban a venir por un pastón Yo lo que entiendo Yo lo que entiendo En este caso Es que Él habla De que Las leyes Tienen capacidad económica Para hacer una operación importante O sea Para decir Bueno Dos operaciones importantes Dijo como que Sí, sí Sí, pero va Que los dos no van O sea La historia es que Puedes ir a por ellos Pero les Puedes pagar un Un traspaso Y que incluso Puedes negociar Un buen contrato con ellos Pero que tú negocies Un buen contrato con ellos No quiere decir Que luego tengas A 20 tíos más En la plantilla Pidiéndote casi Tres millones de euros Al año Pero es que A ver Y para mí no es contradictorio O sea Yo por ejemplo Yo puedo mañana Ir a comprar el coche Que nos han presentado antes Y negociar con el coche El precio Digo Tengo el dinero para comprarlo Que no es el caso No lo tengo Pero voy allí Y no sé Tienes que manejar Todo Tienes que manejar 80 millones de Yo creo que Todos estos Todos estos rumores Que están corriendo De que si cobra Uno cinco El otro cuatro El otro tres Yo no lo sé O sea Sinceramente Yo no sé Lo que cobra cada jugador Amaya Pero es muy fácil Sea un global Un global De lo que cobran los jugadores Lo mismo Prácticamente que la real Que ahí cobran Pues no sé En fichas de Vamos De tirar a la rana Pero cobran Tienen un presupuesto Muy parecido Sí Y luego Y luego A mí A mí lo que Yo lo que me gusta Escuchar de los jugadores O sea Yo me meto más En lo que está pasando Y por ejemplo En una entrevista Que dio Óscar de Marcos En el Berría Si leemos Entre líneas De Marcos No quería Que No No quería Que viniese Llorente O sea Si leéis A ver Dijo Si leemos Entre líneas Podemos decir Lo dijo claramente De Marcos De Marcos Llorente Estaba invitado A su boda Da igual No da igual Tú puedes tener Da igual Yo puedo tener Un amigo A ver Yo tengo un amigo Si Javi Beltrán es mi amigo A mi casa Viene siempre O sea No puedo decir No va a venir por esto Entonces Y estás diciendo otra cosa Había que leer Entre líneas No 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 dijo No es entre líneas Lo dijo claramente Que Llorente Se fue de mala manera Lo dijo Lo dijo Con esas palabras A ver Lo dijo Y entonces Yo pienso De Marcos Y Llorente Es que Llorente se fue Yo también te digo Yo también te puedo decir Perfectamente Llorente se fue De mala manera Pero cuando Leemos una entrevista O leemos cualquier cosa Hay que ser muy cuidadoso Cuando no tienes A la persona Que ha hablado delante Y te le dice el tono O sea Porque es que Yo creo que Todo el mundo En la plantilla Coinciden que Llorente Se fue de mala manera Llorente se fue de mala manera Pero ¿Por qué se fue de mala manera? Porque fue un señor Que estuvo mareando La perdi dos años Y pico Es casi de claro Otros no han tenido necesidad Y luego Y luego Estuvo en el último año En el último año Que conoce las narices En los entrenamientos Amaya Amaya que digo que otros No han tenido necesidad Nada Joder En cuartas de un contratazo De cinco por cinco Veinticinco millones Neto Pero ¿Cuándo le dicen A Llorente Que le dan los cinco millones? Perdona Eduardo Deja ya ¿Cuándo se lo dicen? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En la primera de cambio? Cuando Toma cinco millones Cuando ya tenía arreglado Con la Juve Que tenía arreglado Con la Juve Claro Cuando tenía arreglado Con la Juve Es cuando le dicen Te damos cinco millones No señor Yo Yo de la Titi No acertaré Pero en ese tema En el balón contra El Rayo Vallecano Dime En el Rayo Vallecano Que estuve yo en ese partido Perdona Amaya A Fernando Llorente Se le dice Que le dan los cinco millones En la recta final De la temporada Sí No Pero te estoy hablando Ya está Pero ¿Por qué no se lo da antes? Joder Hombre Porque es una barbaridad Si estamos hablando De una barbaridad Ahora de cinco millones Pues hace cinco temporadas Y te cuento Que no era tanto como cinco Cuidado Bueno 4,8 A ver Fue en el partido Contra el Rayo Vallecano En Vallecas Que yo estuve en ese partido Que metió un hat-trick Y el balón Y a Morevieta Le puso en el balón Cinco millones y punto Fue en ese partido Y a firmar Cinco netos y a firmar Amaya Está claro Amaya Está claro que Llorente Negó cinco millones del Atleti Y de entonces Que era una pasta Era un pastón Dijo Rechaza una oferta irrechazable Irrechazable Exacto Sí, sí Hizo lo que no hace nadie O sea Rechazar algo irrechazable Bueno Porque en el otro sitio Le daban más Ya, ya, ya Pero bueno Que yo no diría nunca He rechazado algo irrechazable O sea Bueno Pero es que lo que tenemos que ser consecuentes Y conscientes Es que lo que hizo Llorente Sí Lo hacen todos Bueno, no Todos no Amaya, sí, espera Déjame que termine Todos no El primer año de Bielsa Perdona Sí Porque Llorente Atleti de fuera Porque el Atleti El Atleti fichó a Javi Martínez Con 17 años Sí, señor Por 6 millones de euros Por 6 millones de euros Sí Si Javi Martínez Si Javi Martínez Es Nico Serrano Que está en el Atleti Y se va Por 6 millones de euros A jugar al Barcelona Aquí lo estamos matando Si Raúl García No, no, no Ah, no Espera, espera No Es que Javi Martínez Ni Herrera Son de la cantera del Atleti Pues por eso te estoy diciendo Es otro caso, eh Pero Amaya Eso te estoy diciendo Ponte al revés Javi Martínez Es de la cantera de Osasuna Pues tú ponte En un chico Bueno, es un chaval de 16 años Pues ponte en un chaval de 16 años No, de un T30 Que cuando ha podido ver todo aquí Cuando era Dios Pero vamos a ver una cosa Ahora Amaya Podemos seguir leyendo entre líneas Nos olvidamos de Llorente Bueno Y leemos entre líneas Amaya Que no queremos aquí El Atleti va a buscar jugadores Fuera del entorno Igual que hacen otros equipos Entonces lo que tenemos que ser Es consecuentes Y ver que los futbolistas Son profesionales Y hacen lo que les da La puñetera gana con lo suyo Y nosotros podemos jugar Sí, pero también De sentimiento Pero también los aficionados Tenemos la puñetera gana Nadie se ha enfadado Con Ramiro nadie se ha enfadado Amaya, ¿qué pasa? ¿Eh? Con Ramiro nadie se ha enfadado ¿Cómo? ¿Quién es Ramiro? Pero que eso es Mira, lo acaba de decir Rafa Beato ¿Quién es Ramiro? Ah, vale O sea, si es bueno Escuchas, si es bueno Si es bueno, nos enfadamos Si es malo, que le den Perdona Claro Que yo no Pero si para mí Ramiro Que no es muy bueno Amaya, termina Que vamos con lo que decís Pero es que Eduardo No me parece justo O sea, para mí Ramiro no Yo no voy a decir Que es mal portero No, pero que no te importa Es un buen portero Que te importa con Llorente Pero Ramiro ha hecho lo mismo Y no pasa nada Es que no es comparable No es comparable Vale, entonces nos importa La calidad del jugador Pero si no nos gusta ¿Cómo la calidad del jugador? Si para mí Llorente tampoco es tan Dios Como lo ponéis Como decían O Llorente o a segunda Pues ahí estamos Casi en Europa Pero ya veo que a Ramiro No te ha importado que se haya ido Porque no me has dicho nada de Ramiro Pero si es que Ramiro Ni ha debutado Que bueno, pero que no te ha importado Pero, y por qué Y te puedo hablar de Ramiro No, pero que no te ha importado Y de qué va Que la situación Que la situación es la misma Y no te ha importado No es la misma No es la misma, Eduardo Hombre, Ramiro se va gratis Se va igual Pero no es la misma ¿Cómo que no es la misma? Bueno No es la misma Ciertamente Llorente Va un escalón más arriba Que donde va a haber Ramiro O dos escalones O tres Y va a ganar más dinero que Ramiro Pero la situación es clavada No es la misma No es la misma Clavada No es la misma Porque mira, encima Ramiro ha sido tan tonto Que ni siquiera ha mareado Para sacar más dinero Pero ha dicho No quiero y punto Es peor todavía Pero bueno Pero es que ha dicho No quiero y punto No quiero porque tenía Tenía sus cositas hechas Amaya, Jerry Casco Un beso muy grande Agur Agur Camiseta preciosa Que le ha regalado Está dando un me gusta A un comentario Sobre este programa Que se ha hecho Hace 31 minutos Ahí lo pone Cristian Sánchez Dice que le estamos dando cera Y Williams Que está en Dubái Dice taca A mí me hace gracia Lo de seguida Lo de seguida Pero ¿quién ha dado cera? Aquí alguien Es que cualquiera El presentador Sí, bueno Yo he dicho Que no me ha parecido bien Lo que ha hecho Con la junta directiva Esta forma yo Hace una cosa Antes Lo de Yolente O sea No tiene derecho A Yolente A irse a la Juventus O donde quiera Por eso hay que Lapidarle Y no sé Enterrarle De por vida Porque ha querido Aceptar otra oferta Parecida a la que La hacía la Atleti A un equipo Para ganar la de Scudetto Y la Copa Y tal Que es lo que hizo Pero que aquí Lo hacemos todos los días Lo mismo que ahora A muchos No se les ha renovado A varios dos Se les ha renovado Nadie dice Oye, ¿por qué no se les ha renovado? Pues no se les ha renovado El club tiene derecho A no renovar Y jugadores tienen derecho A irse Y hay que darle normalidad Pues ya está, claro Hasta luego Lucas Que le vaya bien Pero bueno Pero eso no No quiere decir Que haya que zanjar Un jugador Porque se vaya Yo es que no lo entiendo Bueno ¿Qué parece lo de Williams Ahí en Con lo divertido Que tiene que ser Yo lo he dicho antes Si lo de callar la boca Es meter 40 goles El año que viene Estaría bien Si nos va a callar la boca Con goles Yo estaría encantado De la vida Yo deduzco ¿Qué necesidad Javier Ortiz Azcano tiene Iñaki Williams De enredarse En un programa como este Desde Yo Insisto en lo que he dicho antes A mí me parece muy bien Que la libertad de expresión Ni siempre defenderá A la gente Que lleva al extremo Su derecho A la libertad de expresión Los jugadores Ahora tienen voz Él quiere opinar ¿No le gusta alguna cosa De la que se ha dicho aquí? Pues muy bien Con respecto al asunto De la política de comunicación Del club ¿No le ha gustado Y ha metido Un Y ha dado Un aplauso Que enseña en Twitter A alguien Que ha acusado A la junta de directo Del club Pues a mí me parece muy bien Pero luego Es probable Que en todas estas cosas Hay alguna rueda de prensa En la que alguien le pregunte Sobre eso Y en la que se hable de eso Y también me parecería muy bien Que sí, que debiera de contestar En la rueda de prensa Señor Iñaki Williams ¿Por qué le dio un me gusta A ese comentario? ¿Qué pasa? ¿Que entiende que ha habido Un sobre entre el correo Y el presidente del Atleti? No, exacto A mí eso me parece Curioso Me parece más interesante Esa rueda de prensa Que en la que se hable de esas cosas Que del partido del domingo Partido difícil Y partido complicado Iñaki, sinceramente Con lo bien que tienes que estar ahí En donde estás De vacaciones con tu hermano Que además Lo estás dejando Reflejado en las redes sociales Qué interés poner un me gusta Preocuparte por nosotros Entrar en una guerra Con un medio de comunicación Es un absurdo No metas la pata Que nos vamos a ayudar Muy bien contigo ¿Qué te parece, Javi? Bueno, esto de las redes sociales Ya, de verdad Tengo que decirte Ya la gente da me gusta Me deja de gustar Yo no entraría En estas historias Desde luego Yo estoy con la libertad Es presidente de cada uno Y yo muchas veces Habría que interpretar Por qué lo hace O lo deja de hacer En este caso Igual han dicho Que le admitió mucha caña Yo tampoco creo Que le he metido mucha caña ¿No, chicos? Rafa, Rafa Que es más en neutral Vosotros sois más Como nos ha llamado al principio Oye, cada uno Atizadores Cada palo que aguante Su vela Pero no creo que tampoco Le he faltado Yo no le he faltado El respeto ni nada Cada uno aguantamos la nuestra Y llevamos nuestra cruda De la manera que podamos Está bien Yo me quedo con lo que dice Sin tener Ni tantos hormiños en el banco Ni tantas veces a la semana Pero yo me quedo Con lo que dice Javier Orcibi Lascano Que vale Que cada uno aguante su vela Que Siñaki Williams Le gusta dar el me gusta De vez en cuando Con ciertos comentarios Pues cuando vaya a la reprensa Habrá que preguntarle Por estas cosas Claro Y que hable de eso Contesta con la misma naturalidad Que le da al botón A lo mejor es el anuncio ese Del chocolate Este que se cae el ¿No? Y le pega el me gusta Sin querer Y entonces Se asusta Bueno vamos a hacer una pausa De publicidad Venimos de inmediato Con más Athletic Entrando ya en recta final Y recuerden que a partir De las 12 de la noche Metiremos en diferido La entrevista Que Miguel Ángel Puente hizo En Radio Nervión La pasada semana El presidente del Athletic La podrán escuchar Íntegramente La hora entera Hasta la una de la madrugada Antes de nada Algo muy importante Si se trata De quitar barreras Arquitectónicas A su casa Que mejor que retirar la bañera E instalar un plato de ducha Como Dios manda Y el que le proponemos Es el ducha kit Un ducha kit Tiene el plato de ducha Más importante del mercado Con el sistema antideslizante Patentado Y con máxima categoría Antideslizante Recuerden que el ducha kit No le va a dar ningún disgusto Todo lo contrario La instalación es en menos de 8 horas Y hay un montón de oportunidades En precio Para que cuanto antes Tengas ya instalado Tu ducha kit en casa No te olvides Cambio de bañera Por ducha La empresa está En la avanzada 90 Y ahí están los números de teléfono Que te puedes Informar a través de ellos 9113011 O el 94 480 6467 Ducha kit Cientos de clientes Satisfechos Con el cambio de bañera por ducha En un instante Volvemos Y seguimos hablando Del atlético Hoy nos hemos trasladado Eso es La presoterapia Como su propio nombre Es una terapia de presión Que sobre todo Se utiliza mucho Para activar la circulación Hacer trenajas Sinfáticos Al final Para tener ese bienestar Que creo que buscamos Todo el mundo Claro que sí Para buscar bienestar A la hora de dormir Andrea Un buen sistema Un buen sistema de descanso Hombre Un sistema Que no le podemos Llamar colchón ¿Verdad? Como ya hemos hablado Al final Todo el mundo Tenemos ciertos problemas De salud Los cuales queremos Mejorar la calidad de vida Y BIMFOR Acerca esa calidad de vida A las personas A su propia casa Con sistemas Que llevan Gemoterapia Basada en minerales Que lo que nos ayudan Es un poquito Pues atenuar esos dolores A mejorar la circulación Y pues bueno Como ha dicho Esther Tenemos un montón De productos relacionados Al bienestar Claro que sí ¿Queréis conocer la presoterapia? ¿Queréis tener un buen colchón En vuestra casa? ¿Queréis descansar? ¿Queréis tener una mejor calidad de vida? Poneros en contacto con BIMFOR Y para ello Nada mejor que marcar El teléfono gratuito De BIMFOR Que es el 951 00 51 Y feliz descanso Con BIMFOR Disfruta con tu familia y amigos De la cervecería Chacolí Iñaki En Basauri Gran variedad En menús de cervecera En un ambiente inmejorable Aparcamiento propio Zona de juegos infantiles Entrada adaptada Para discapacitados Terraza exterior Cervecería Chacolí Iñaki Totalmente climatizado A 100 metros de Bilbondo Abierto todos los días Excepto los martes Zeymark Centro homologado en ciclos formativos En degrado superior Guía a información y asistencias turísticas Agencias de viajes Y gestión de eventos Desarrollo de aplicaciones multiplataforma Desarrollo de aplicaciones web Abierto el periodo ordinario De solicitud de plazas Zeymark Centro concertado de formación profesional superior Estamos en calle Turribide 24 Bilbao Y en Zeymark.com Campaña de renta y patrimonio 2018 Es el momento de hacer tu declaración Del 2 de mayo al 28 de junio Diputación Foral de Vizcaya Más información en vizcaya.eus Llega a Bilbao La mayor exposición de dinosaurios de Europa Dino Expo XXL Más de 100 dinosaurios a escala real Del 8 al 23 de junio En la Plaza de Toros de Bilbao Dino Expo XXL Ven a vivir una experiencia jurásica Más información en web Para los que quieren tenerlo todo Y pagar menos Euskaltel presenta Lo mejor de Euskaltel Por menos de la mitad 120 megas 20 gigas Telepremium y fijo Con llamadas ilimitadas Pásate a Euskaltel Por solo 19,9 euros al mes Durante 6 meses Contrátalo en tiendas En el 1717 O en euskaltel.com Busca seguridad en su baño Evite riesgos y complicaciones Llamando a los verdaderos especialistas Diga adiós a sus problemas Consúltenos sin compromiso Llamando al 94-644-03-04 O en duchaya.com Ducha ya cambia su bañera Por una magnífica ducha en una mañana Y sin incómodas obras Ducha ya Expertos en hacerte la vida más fácil Alquiler de vehículos Dígame Una grúa con plataforma aérea ¿Y eso qué es? Para mañana es imposible No alquilamos por horas Weekend Rent, dígame Sí, cómo no Tomo nota de todo Sí, también lo tenemos en amarillo Weekend Pídenos lo imposible Lo mejor de tu casa sois vosotros Y para esos pequeños detalles Que hacen de tu casa un hogar Estamos nosotros Pedro Salcedo Especialistas en la confección De todo tipo de cortinas a medida Todo lo que necesites para tu casa Lo encontrarás aquí En Pedro Salcedo Cortinas y decoración Sábanas Mantas Colchas Alfombras Pijamas Batas Calidad y trato personalizado Al mejor precio Estamos en Tendería 23 Casco Viejo Y en pedrosalcedo.es Si estás pensando en alquilar O comprar un local industrial Para tu negocio Desde Sualdi Te podemos ayudar Nuestro departamento de ingeniería Se encarga del diseño del proyecto Y tramitación de los permisos necesarios Tenemos la autorización Y el personal cualificado Para instalar y mantener sistemas Contra incendios Instalaciones de calidad Para conseguir la licencia De apertura y actividad En el menor tiempo posible Contáctanos sin compromiso Y cuéntanos tus necesidades Sumus Sualdi Música 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 Bueno pues entramos en recta Final de programa Y ahí me gustaría tocar Dos temas muy importantes Hoy me mandaba Un amigo Que se más sola Me mandaba un mensaje Que yo creo que es importante Ya sé que no es bueno Hacer comparaciones Y menos con la Real Sociedad Pero me mandaba La lista de jugadores Que habían debutado De cantera esta temporada 2018-2019 Con la Real Sociedad Lucas Angali Debuta con 23 años 18 partidos 999 minutos Hayen Muñoz Debuta con 21 11 partidos 951 minutos Ander Barrenechea Que debuta con 16 años 9 partidos 399 minutos Robin Con 22 años 4 partidos Alex Sola 19 años Un partido Ander Guevara Un partido 90 minutos Roberto López 18 años Un partido 29 minutos Martín Zubimendi Que debuta con 20 años Y juega 7 minutos Martín Con 23 años Un partido 6 minutos Y no es un club de cantera Javi Tú que entiendes estas cosas Sí lo pasa Yo creo que La Real Sociedad Es tremendo este dato Sí Muchos de estos han debutado Porque ha habido muchas lesiones Sobre todo en defensa La mayoría de estos son laterales Centrales Lo que pasa es que el Atleti este año Sí que es verdad Javi Le ha costado mucho Que se ha presentado con 30 Claro Entonces Por mucho que se lesionen Siempre va a haber La plantilla era de 27 Y era muy difícil subir a gente del filial Porque te dejabas ya afuera Y ha habido pocas lesiones Me parece que no Por eso Rafa dice Dice en la última comparecencia Esta plantilla no va a ser tan larga Como la de año pasado Hombre no va a ser tan larga Y yo creo que a Gajka Gritando Tampoco le gusta mucho El hecho de Debutar por debutar Porque muchos de esos que has nombrado ahí Veremos a ver dónde está el próximo año Algunos de esos sí Otros van a seguir jugando en segunda B Y a Gajka Gritando No comulga mucho Con ese tipo de Debut Y confía en 13 o 14 jugadores Pero que hay gente Que puede haber debutado también Igual que ahí Yo creo que Antes he dicho que yo a Gajka Gritando Le daría un 8 Y no le doy un 10 Por dos cosas Por el desplome final De los últimos 4 o 5 partidos Que cuando estaba en la mano En Europa Y yo he echado de menos Más oportunidades Algunos chicos de la cantera Es decir Que vaya entrando gente En una mala temporada Porque la Atleti es una mala temporada Ver que hay futuro Ver que puede haber cosas Anima por lo menos O alivia Y eso es la falta de la Atleti Yo entiendo que en el primer tramo De la temporada Él se agarra a los Sin ser respectivo A los dinosaurios A los pesos pesados del vestuario A la vieja guardia Para decir Venga vamos a sacar esto Delante entre nosotros No vas a poner a un chaval De 20 años A sacar al equipo Del puesto 18 Pero en el tramo final De la temporada Si podía haber Yo creo que algún jugador Debería haber tenido Bueno pues Algún momento Para debutar Por ejemplo Estoy pensando En Íñigo Vicente Un jugador Alguien del que Todo el mundo Tiene grandes esperanzas Íñigo Vicente Yo que sé Aquí está tardando Y ya no te digo Por este entrenador Te digo incluso Por el anterior Y el anterior Aquí Está tardando muchísimo En debutar Y yo creo que Ese tipo de cosas El Atleti Debería De alguna manera Debería Rafa No sé Hay que ver las circunstancias En las que han debutado Todos estos chicos Que muchos Han sido casi casi obligadas Yo creo que hay Dos o tres jugadores Que tienen muy buena pinta Y son muy interesantes De cara al futuro Especialmente Barremichel Chiquito este 17 años 17 años tan solo Y con una calidad Muy contrastada Pero bueno Este de debutar En tiempos de caparrosa Aquí debutaban De tres en tres Los jugadores Jugaban dos partidos Y luego Segundo equipo Yo creo Y de hecho Puerto López Que por cierto El Atleti Lo estuvo probando Y lo descartó Se lesionó de gravedad Bueno Estaba tres meses lesionado Y por eso hubiera Lo descartó Porque al parecer No era Era de algún pueblo De la frontera Entre Navarra Y Aragonés Aragonés Yo creo que Es de algún pueblo Aragonés Y no se decidieron Pero Si no me equivoco Estuvo jugando El torneo Dani Si no me equivoco Creo que estuvo jugando El torneo Dani Bueno Hay muchos jugadores Que vienen a probar Dos o tres partidos Pero al Atleti Le entraron dudas Que si Un jugador que traes a probar Y luego Lo descartas Y lo descartó Entonces el Atleti Ha quedado por delante De la Real Sociedad Claramente Quiero decir Que al final No es cuestión de calidad Sino que bueno Son circunstancias Ha habido muchas lesiones En la Real Y muy pocas en el Atleti Con una plantilla muy larga Esa ha sido la razón principal De que no hayan debutado más Ahora van seis A la primera temporada Seis Si puede haber ido Alguno más Y alguno a punto de ir Es lo que está comentando Edu Que O lo que creo que quiere comentar Que hay que dar salida A todo lo que tienes No puedes darles cada dos años Este año hemos taponado atrás La plantilla tan amplia Que tenía Tan veterana en edad Ha taponado Toda la posible subida De jugadores Cuando Bielsa llega Se queja de que la plantilla Es demasiado larga La plantilla que la dejan En un club de cantera Encima Y siete o ocho años después La situación ha sido Bueno de hecho Mandó a siete Al campo siete Si una cosa que era totalmente Luego lo tuvo que reticlar Pero mandó a siete Al campo siete Entre ellos Está Bustarich Y Durkovera Coyquilli Durkovera Íñigo Pérez Ocio Íñigo Pérez Íñigo Pérez Íñigo Pérez Lo repesco de la atleta izquierda ¿Qué podemos vender A la gente que está en casa Que es socio de la atleta Y que es aficionada ¿Qué se les puede vender De proyecto Para la próxima temporada? Hombre yo creo La raza Al Vicente Villalibre Vivian Sancet Eso es lo que Eso es lo novedoso Del próximo año Que decir Todo el mundo En primera división Ficha tal Modificado Esa es la gran ilusión Último tramo final Ha estado jugando Y es un jugador Sobre el que se tiene depositadas Muchas esperanzas Es un jugador muy parecido A Javier Martínez Y va a hacer la pre-temporada Lo que pasa es que está Con la selección sub-19 Y va a llegar más tarde Seguramente Pero es un jugador Que yo creo Se va a quedar la primera plantilla Yo creo que Bueno Si de esos seis que suben Dos juegan Intervienen en 20 partidos Yo creo que sería Un completo éxito O sea Que ya estás Renovando tu plantilla Con lo de casa La pregunta Rafa es Si estos jugadores Que estamos nombrando Que están apareciendo En la pantalla Lo hubieran hecho En la recta final Como decía Javi Peor que los que teníamos Bueno Pero No sé Yo también quiero entender Al entrenador Estás jugando esto Y tienes una plantilla Muy amplia En la que Pues Susaeta Juega lo que ha jugado Por ejemplo Luis López Por ejemplo Luis López No juega nada Miquel Rico Hay jugadores que no juega nada Tienes jugadores del equipo Y no vas a apartarlos Para empezar A Íñigo Vicente Lo llevó a Sevilla Y lo mandó a las gradas En el equipo En el equipo Sí Una animatoria perdida Pero bueno Yo por ejemplo Pues el chico este Que aparece en la pantalla Gaiskara Razabal Pues yo creo que A la gente le hace más ilusión Que Gaiskara Razabal O que Íñigo Vicente Juegue 15 partidos En primera división Que te fichen Al tal Berenguer Con todos los respetos De cualquier manera Se van a juntar De nuevo Con una plantilla amplia ¿No? Bueno Hay que soltar lastre Todavía Hay que soltar lastre Pretemporadas sí Pero cuando llegue 33 Bueno Tienes Hay casos como Los que van a bajar Al segundo equipo Por ejemplo Vivian puede bajar Al segundo equipo Probablemente Vivian casi seguro Que bajará Al segundo equipo Pero no mucho más Se quedará Al cuarto central En el segundo equipo Varios cedidos Vascoaín Cederán Vivian Vigian bajará Íñigo Vicente Si no se queda Supongo que saldrá cedido También tiene pinta De que va a ir cedido A segunda división Villalibre Villalibre Si no se queda Debería Debería Se ir cedido Debería No va a bajar Al Biblio Atleti La raza Aún así Todavía Estamos hablando Con 28 jugadores Quitando los que estás diciendo O sea que la plantilla Es amplia Sí la plantilla Hay que quitarle Y si quiere tener 22 Todavía ha quedado Unos cuantos Y luego algún meritorio Siempre Que se pueda quedar Sí pero bueno Pero luego Hay otras No las Coyen Pues bueno Parece que es un jugador Vamos a ver Qué sucede No ha empezado Ni la pretemporada Pero es un jugador Que puede salir Que puede salir cedido En fin Hay jugadores Vamos a ver Que Vesgan Que se queda O se va Es decir Hay jugadores Que van a tener Que probablemente Que busquen O le haga ir a cedido Seguramente O le haga ir a cedido También Necesitan jugar Muchos minutos Hay más laterales Izquierda que balones ¿Os ha sorprendido Que una de las partes Del terreno de juego Donde más Preocupación ha habido Por parte de los aficionados Es el centro del campo Estamos hablando De San José De Beñar Que ha sido Una parcela del campo O Dani García Incluso Discutida por lo menos Entre los aficionados La gente no está Muy conforme con el juego ¿Os ha sorprendido Que precisamente En esa parcela Que es donde juega Un ahí vencedor Tú que le conoces bien Vencedor se quede abajo Y no le suba Al primer equipo Pues a vencedor Se le ha dicho Que hay mucha gente Por dentro ahora mismo Pero que le tienen en cuenta Muchas veces Que no hagas la parte De prueba Significa que luego Resulta que debutes Antes que otros Eso hay que tener en cuenta También Pero es verdad Que hay mucha gente Por dentro Y que este año No han dado el callo Unos cuantos Y aún así Pues fíjate Viquel Rico Y Turraspe Y Unai López Ojo prácticamente nada Ojo poquísimo Sí Eso le da Una nueva oportunidad A Unai López Que es un jugador Que bueno Que el año pasado Empezó jugando Y luego desapareció Yo quiero ver Yo tengo ganas de ver A Creo que Unai López Va a salir Fíjate lo que te digo Sí Yo también creo que va a salir Vamos a ver Yo quiero ver A Vicente A ver si Si en primera Hace Bueno Ya sé que es muy difícil Es capaz de hacer Algo parecido A lo que hace En segunda B Creo que Yo ficharía a Galarreta Aunque yo si fuera a Galarreta No vendría Es un caso parecido De Unai López Que al final no juega Unai López Exacto Yo creo que al Atlético Hay que venir con galones Es decir De venir del No es que viene usted De las palmas Que hemos pagado Tres millones de euros Por usted Que juega en segunda Y tal No Mira Vete a los Asuna Juega En el 38 partidos En los Asuna Que paguen 20 millones de euros Por ti Entonces jugarás Entonces yo creo que Ya Ese tipo de jugadores Pero bueno De estos me gustaría Me gustaría verles a estos Una última hora Que ya la sabéis supongo Que nos desvela el diario As creo que es Siete jugadores del Valladolid Estaban comprados Sin formación del mundo Sin formación del mundo Ah es del mundo Si rebota Han rebotado todos los medios Si Si El mundo Bueno pues ¿Dónde viene el mundo? Abajo Abajo Ah vale Terrible Una historia terrible Terrible Que de alguna manera Hay grabaciones Que demuestran Conversaciones De la dupla Esta famosa Raúl Bravo Y Aranda Con jugadores del Valladolid Pero si que es verdad Que la competición Hasta cierto punto Aunque el Valencia No haya sido Quien ha pagado El dinero Para que ese partido Se gane Pero si demuestra Que queda adulterada La competición Que más quisiéramos nosotros Que en la última jornada El Valladolid Subiera frente a nosotros Ya ha salvado No porque tú fíjate Luego estaba mañado El Sevilla Treti Claro No tú fíjate En el siguiente escenario Yo quiero comprar Yo soy Yo no voy a gustar A Valencia ni a nadie Pero Voy a poner el ejemplo De Valencia El Valencia quiere comprar Al Valladolid Y en lugar de comprarlo directamente Lo compra a través De un intermediario Creo que es una red de apuestas Que te lo va a coger encantado Que te lo va a coger encantado El tema Dice Es de lo mío Pero de todas maneras No sé Yo no entiendo mucho Estos temas Pero vamos Que Valencia iba a ganarle Al Valladolid Parecía bastante claro Llegaron el jueves A la tarde todavía Con las turutas Y los gorros De celebrar la permanencia Los del Valladolid Que entrenaron media hora Y el jueves Media hora al sábado Y el domingo Salieron a jugar Te quiero decir Que no sé dónde está La ganancia ahí ¿No? Y jugadores Porque tampoco Fue un partido raro ¿No? 0-1-0-2 Y jugadores profesionales El primer gol El primer gol fue muy raro El primer gol fue Muy raro Dos sesiones seguidas Uno que se tropieza Una cosa muy rara Pero bueno ¿Pero te quiere decir Que gane el Valencia 0-2 Acaba el partido? No Puede pasar Cuando hay un equipo Que está jugando a la Champions Y los otros Acaban de bajar El cuarto puesto Y los otros están Todavía de fiesta Celebrando Bueno vamos a entrar En recta final de programa Y si me gustaría Una nota Al nuevo director deportivo Que es pieza clave Rafa Alcopa Juanma Pieza clave En este proyecto O sea Además Cara visible Y que está dando la cara Claro Lo echábamos en falta Que el director deportivo Saliese Acompañando al jugador Y encima brase Es cara visible Está dando la cara A muchos le gustará Lo que hace A otros no Sorprende Positivamente Negativamente ¿Te está gustando Rafa Alcorta En su papel De director deportivo? A mi me agrada Que se le pueda preguntar Y pueda contestar Y quiero verle ahora Cuando de aquí A una semana O dos O incluso igual Ya lo hace en julio Pero cuando presente El organigrama del Ezama Que es un organigrama Con muchos cambios Con respecto a lo que había La explicación que da Pero yo le he visto A las explicaciones Y a mi que alguien Me dé explicaciones Siempre me parece positivo ¿Echabas en falta? ¿Echabas en falta? ¿Este tipo de situaciones? Hombre Era Es que si no tendrías Quita Santander A las charlas aquellas famosas Para escucharlas Y poner cara Del entrenador del Bezana ¿No? Exacto O del tropezón de Thanos Como hemos estado Es que nadie se lo cree Dice Es que en el atleti Nadie ha dado una explicación El torneo deportivo Tiene que salir de vez en cuando A dar explicaciones Y a tomar decisiones Pero había gente Pero había gente O ir a Burgos Porque ha estado a punto De presentarse el morro En Burgos Y dar una rueda de prensa Que había gente Que aplaudía con las orejas Este tipo de actitud De comunicación Que tú no sepas nada De tu principal valor Que es Lezama No sepas nada De nada De nada de nada En los últimos ocho años Que no hemos sabido nada Que pasaba Que no pasaba Bueno sí Un mail Un comunicado Bueno cuando hubo Cuando hubo cambios En el horario El programa técnico Sí Pero no habló Sino que se dieron Las decisiones Y te presentaban Cosas de La trascendencia De unas obras De Lezama Te las presentaban A las doce y media De repente Por qué te vamos a meter Un vídeo en la asamblea Y tal A las doce y media De la noche De los calduna Te clavaban ahí un vídeo Con todo el plan director De Lezama Con todo el plan director De Lezama ¿Cómo? Nueva residencia Para el primer equipo No sé cuántos campos nuevos Tal Yo creo que hay que darle Normalidad En la manera de comunicar ¿Te está gustando Rafa a ti? Bueno hasta ahora Hay que darle tiempo Yo desde luego Es un tío accesible Y un tío que Que por lo menos habla Con nosotros tranquilamente Y él tiene que tomar decisiones Y yo creo que no tengo Ninguna queja de momento Eso luego Ahora habrá que dar Te dará que dar explicaciones De sus decisiones Lógicamente Pero para eso le empagaban Yo creo que En el mercado de invierno Se movió bien A mí los dos fichajes Me parecen Me parece que era Un fichaje que había que hacer Sí, sí o sí Codro me parece que Lo que hemos comentado Antes Las circunstancias Son Eran las que eran Y me parece que está Bien hecho también A Rafa lógicamente A Rafa el corta Habrá que juzgarle El 30 de junio Del año que viene En función de lo que Suceda esta temporada Y me llama una cosa La atención Me llama La rueda de presa De presentación De José B. Echeverría Recuerdo que le pregunté Yo por el entrenador Del Baskonia Que parece que puede ser Pachi Salinas Hay algo Tú Bueno puede ser Ahorrazaga o Salinas Vida Raza Tú dijiste Vida Raza Nosotros me acuerdo En el correo Pusimos Salinas Salinas Va a ser Salinas Pero en esa rueda de prensa No no Bueno esto va a ser inmediato Va a ser muy rápido Y de la rueda de prensa De Echeverría Han pasado ya Pues una semana Aproximadamente Martes Jueves Miércoles Creo que fue La semana pasada Bueno pero flecos También ese tipo de negociaciones Igual la respuesta Tarda No pero la respuesta Igual está Donde está Pachi Pachi está de vacaciones Oye 100 días del presidente Valoración Presidente y junta directiva Bueno yo A mi me parece Que Que las líneas centrales Por las que están intentando Llevando el club Están bien Es decir Un club Se están abriendo a los Pero decisiones que está tomando No le está pasando coste No le está pasando factura O le va a pasar factura Hombre es que todas las decisiones Tienen Y debe ser así Le pueden desgastar Si pero es que debe ser así La gente Tiene derecho a criticar Y a que no le guste Lo que tú hagas Y te lo tienes que tomar Con normalidad No te lo tienes que tomar Con una frente personal La gente tiene derecho A decir que hay cosas Que no le gustan Creo que En el tema social Está Se está avanzando mucho Yo Nunca olvidaré Al poco De llegar al poder Convocó A las peñistas De Ripuzco En Mondragón Y me acuerdo Uno de ellos Que es compromisario Del Atleti Yo lo he conocido De mucho tiempo Y tal Decía No, no Es que aquí En 25 años No había pasado Nadie del Atleti En Mondragón No te digo nada Por Úbeda Y por estos sitios En el tema social Bien Y en el tema De comunicación Yo creo que está bien Y en el tema deportivo Habrá que juzgarle A este sí El 30 de junio Porque aunque han tomado Las decisiones De Ibai De Codro Su proyecto Empieza ahora Algo que es tremendo Es tener que entrar A un club A mitad de temporada Es que todavía Esto no lo he oído No lo he visto En la vida Esto ha sido una tragedia Entrar a un club A mitad de temporada ¿Quién puede pensar Que eso es bueno Para la institución? Es una cuestión inexplicable ¿Verdad? La producción está bastante dividida Hay gente que lo inexplicable Lo ve explicable Lo ve explicable Sí, pero Y es que Es tan inexplicable Que para muchos De los que lo ven al revés Si estas elecciones A mitad de temporada Las llegaba el convocado El Izegui Estaríamos diciendo lo mismo Que es inexplicable O sea, no es quien Las haya convocado Sino que es que En un club de fútbol Que se maneja con resultados No hacerlas en diciembre Es una barbaridad Ya Bueno ¿Cien días del presidente? Rafael Beato Yo creo que hay que esperar Un poco a que Finalice la temporada Que Porque esto ha sido Un Pues eso como decís En mitad de una temporada Pues hay que Más o menos solventarla De aquella manera Ahora empieza un poco La planificación de la próxima Y Y cuando acabe Pues empezaremos a jugar Me parece muy loable Su intento Y su Bueno Y la realidad Pues de aperturismo Y de todo esto De Avanzar en temas sociales Y tal y cual Quizá un pelín desmesurado Alguna sobreexposición ¿No? En venga En todos los sitios Recuerdo que un día El día del Valladolid Creo que fue Que estaba a las 12 En Valladolid A la una Viendo a las chicas En En Mata Piñonera En Madrid A las tres Estaba comiendo con Ronaldo A las cuatro Es una cosa Lo único que había ido Comiendo con Ronaldo Con los de Valladolid Sí, sí, sí Estuvo con nuevas peñas Luego se fue a ver a las chicas A las chicas Volvió otra vez Al partido Pero bueno Pero mejor A él le gusta La tranquilidad ¿Te gusta tanto esto de las peñas? Me encanta Me encanta ir a las peñas Es lo más gratificante Llevar a Joder Hay que tener paciencia El único que le va a seguir el ritmo Es Manolo Valgado Luego el ritmo que tiene es tremendo Pero de todas formas La gente que no lo ha votado Sigue dividida Y sigue ¿Hay fractura? ¿Hay fractura? Creo que sí Creo que hay una fractura Muy clara Son cuarenta y pico votos Cambiar de lado Y ya está Es poquísimos votos Y hay gente que no le va a perdonar nada Y al revés Pues yo creo que eso Debería ser También es verdad Que hay algún ex directivo Que anda ahí Enredando Enredando en las redes ¿No? Bueno Eso Ya sobre lo de las redes Ya sabemos lo que es Pero bueno Hay que darle Desde luego Como decía Rafa Hay que darle un tiempo Estás enredado Estás enredado Con las redes Acaba de llegar Hay que darle tiempo Y creo que por lo menos El trato es cordial Y con las peñas No tiene ninguna queja Eso seguro Ha tenido una situación Muy complicada Que es entrar con un equipo Que está en descenso Y encima llegas en diciembre A un club Nuevo para ti Porque no No era una Que está jugando a ser presidente Está aprendiendo a ser presidente Cometerá errores No cometerá errores Pero sí es verdad Que hay una fractura Y que tiene que ir con Arnés Porque como va así Va a caer Tiene que ser muy complicado Se presenta además Una asamblea Muy 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 complicada ¿No? Sí Bueno Muy complicada Veremos Pero El juego de equilibrios Y de mayorías Es que Bueno La actual asamblea Aprobaba Hay un dato que es terrible Bueno terrible Que es la realidad No lo quiero juzgar Tan goleadas La actual asamblea Aprobaba La gestión de Urrutia No sé si era el 85 O el 87 Hay tantos Sí, una barbaridad En las últimas Sin embargo En las urnas La gestión de Urrutia No era No fue aprobada Por ese Tanto porcentaje Por ese porcentaje De hecho Los que Los continuistas de Urrutia Perdieron las elecciones Por un pequeño empuñado de votos Es decir Por un 50,2 Contra con un 49,8 No sé Estoy inventándome la cifra ¿No? Pero algo así sería Pero claro Pero ese 87% Que votaba Urrutia En las asambleas Ahí está Ahí está En la próxima asamblea ¿Van a cambiar Para votar a Licegui? Pues bueno Supongo que habrá gente que sí Pero también supongo Que habrá gente que no Y no nos olvidemos Que en los últimos años No con Urrutia Pero con el anterior presidente Acordaros A Macua Las primeras que se presentan En una asamblea Le tumban La proban Las cuentas De la Miquiz Que vienen con Definit La Miquiz De Ana Urquijo Que fue la última presidenta Y le tiran las suyas Y le tiran las suyas Que iban con Que iban con Superávit Pues bueno Veremos en qué Elicegui desde luego A estas horas Está en riesgo De encontrarse con un Con un revolcón En la asamblea Porque esto Históricamente ha sido así Es da pena Sí, bueno Pero también es la realidad Al final El sistema es el que es Pero Javi Pero que no es justo No, yo Yo soy bastante contrario Al sistema No, pero que no es justo A lo mejor es justo Dentro de dos años Porque hay un recorrido En la presidencia Pero yo creo que es justo Que en septiembre Se presente una asamblea En el que la mayoría De las cosas No son cosa de él ¿No? No, porque el año Porque va a aprobar Un ejercicio Que la mitad es suyo Y la mitad es del anterior Pero bueno Prácticamente todo Pero la propuesta de ejercicio Es del anterior No es de él Él no propone nada Exacto, sí Él ejecuta Se suelen preparar las asambleas Supongo que la preparará bien Todos los presidentes de la asamblea Sí, bueno Y él se está reuniendo Eso sí lo está haciendo Se reúne con muchos socios Están haciendo reuniones En San Mamés ¿Sabes lo que pasa, Javi? Que a veces nos fiamos demasiado De esto De las redes sociales Ah, sí Pero hay que tener muy claro Que las redes sociales No ganan elecciones Hombre, yo creo que sí Vamos a ver Lo has dicho tú Es decir, dentro de los años Oye, te pueden tirar a la asamblea O el año que viene Pero en septiembre sería Pero yo creo que hay que darle Dejaría Para mí Si le tiran la asamblea En septiembre Dejaría en muy mal lugar La posición de un compromisario Para mí Es decir, ¿no? Llegar a una asamblea Sí, quedaría peor El que le ha tirado Que el que le ha probado Claro Que el que le ha Que él Sería muy significativo Sería Entonces apuntaríamos más A que la fractura Social es tremenda Yo creo que hay fractura social Ahora no Espero que no Que no tumbe la asamblea Tampoco Yo creo que haya atento Yo creo que haya atento Bueno Oye, Velasco Escalicasco A ti ¿Has escrito algo para mañana ya o no? Ya está, claro ¿Lo puedes contar o no? Sí, una cosa muy sencilla Desde que la TETI empieza a entrenar Hay 44 días de pretemporada 44 días de pretemporada Hasta que empiezan a competir En esos 44 días Va a haber 40 sesiones de entrenamiento Y entre 7 y 9 amistosos El 7 o 9 está pendiente De un triangular De estos que juegas Todos desde 45 Vale ¿Eso es lo que sale mañana? Sí, señor Enmarca ¿Vamos a Sol y a jugar? No, que es lo único que me preocupa ¿Has escrito algo? No son de preguntarte Si en el correo En Radio Viva Bueno, sí Mañana habrá un par de cosas guapas Sí, en el correo Sacré un temita de Tascón Un chico que ha estado cedido Que es muy bueno además Delantero que ha estado cedido A Juan Aldana Y en la Morelleta Este año Ha metido 10 goles En horas voy a colocar Un tema de Ramiro Este puedo leer Un tema de Ramiro ¿Se haremos el destino ya oficial? Sí, más o menos Pero bueno Hay alguna Algún fleco Y tengo en la radio mañana El entrenador del Del Urduliz Hernando Alonso Ya subí a tercera Y un jugador Lateral izquierdo Del Lateral izquierdo Del Sestado River En la SER Mañana John Ma Vega Rafa Beato ¿A quién tiene mañana el Radio Marca? Bueno, mañana hablaremos de todos los sorteos de segunda vez y tercera Y luego juntaremos a la cuadrilla de los lunes Que hoy estaban muy ligados Y lo hemos dejado para mañana O sea que habrá un poco de cera por aquí y por allá Perfecto ¿Y en el diario El Correo? Nosotros mucha información del Bilbo Basket Muchas páginas Y de mucha calidad hechas por parte de los compañeros Como no puede ser de otra manera en este momento Del Atleti hablamos un poco de pretemporada De la vistosa del West Ham De cosas vinculadas a la pretemporada Y en la web contamos cosas sobre Llorente y su próximo destino Que parece que... ¿En la web ya está? No sé si lo cuotan a las 12 o a las 1 Probablemente... Es que tú me decís la hora exacta No sé si es a las 12 o a las 1 Pero sí Tiene pinta de que va hacia Italia ¿Sí? Sí ¿Tú crees? Sí, yo creo Vale Venga, Javi Rafa Beato Velasco Venga, gracias Es que ricas con los 4 A ustedes Les dejamos ahora sí con la entrevista Que realizó Miguel Ángel Puente la pasada semana En Bilbo Sport Radio Al presidente de la Atleti A Itola Visegui Mañana estaremos aquí a la hora de siempre 8 y media Y el próximo lunes El próximo lunes a las 10 Programa Tampoco les puedo decir Soy como Juanma Velasco No les puedo desvelar más Próximo lunes a las 10 aquí Y mañana 8 y media también aquí Para seguir hablando del Atleti Es que ricas con ¡Suscríbete al canal!